El maestro Antonio de Jesús Enrique Sánchez, con su ponencia, la fiesta del Instituto Popular frente a la reforma liberal en el valle de Tlalhuaca a Tlalhuega. Muchas gracias. Pues primero que nada darles a todos los sinceros agradecimientos por haberme permitido participar en este seminario que se dedica a la discusión de diversos temas, pero siempre teniendo como objeto de estudio al alto lerma, de espacio en el cual justamente se sitúa el Valle de Isla Huacatacomulco. Debo de comentarles que así como muchos de ustedes en algún punto llegan a ser especialistas de un determinado espacio, se centran mucho en el estudio de un espacio, a mí no ocurre exactamente lo mismo con el Valle de Isla Huacatacomulco. Les comento que para la tesis de licenciatura yo llegué a estudiar prácticas agrícolas entre la población más agua en este espacio y lo que el día de hoy les presento son algunos aspectos que yo aborde en la tesis de maestría. Si en la tesis de licenciatura yo me acerco a esta cuestión de cosmovisión de las prácticas agrícolas y demás, para la maestría digamos que doy una especie de brinco, paso al siglo XIX, que es justamente la razón en la cual ocurre la reforma liberal, o sea hay que ubicar a Benito Juárez para centrarnos en este asunto, en este proceso. Y la razón por la cual yo hago del siglo XIX, concretamente la segunda mitad de mi objeto de estudio, pues se debe a que desde mi particular punto de vista, me parece que si hiciéramos una revisión de qué tanto se ha estudiado a los grupos otomianos, qué tanto se ha estudiado al Alto Lerma en términos de los periodos en que tradicionalmente se debida la historia de México, me parece que el siglo XIX sí es uno de los siglos pues un poco más descuidados, o sea no llegamos a saber muchas veces con esa actitud, pues cuál es la participación, cuál es el papel histórico que desempeñan los grupos otomianos en este siglo. Entonces un poco digamos ese fue mi ensuelo, y pues a raíz de eso yo decidí pues enfocarme en el estudio de la fiesta religiosa, que es lo que les voy a compartir a grandes rasgos en los siguientes minutos. He querido dividir mi intervención en tres grandes momentos. En un primer momento sí me interesa compartir con ustedes pues las implicaciones que trae consigo la fiesta religiosa popular, es decir, qué significa o qué llega a representar la fiesta para quienes la organizan, para quienes participan de ella, para quienes se benefician con motivo de su realización. Ahorita vamos a ver que son distintos móviles que articulan esta fiesta religiosa popular, y no dudo que en algún punto pues sí les suenen, les sean familiares, porque de pronto son aspectos que se ven desde la parte de la antropología, pero en realidad me parece que son áreas en las cuales han reflexionado lo mismo historiadores que antropólogos, que sociólogos, que filósofos. Cuando uno de pronto quiere buscar la naturaleza de la fiesta, la lógica de la fiesta, es inevitable que uno encuentre varios de estos móviles que en su momento les estaré compartiendo. En un segundo momento, dado que voy a hablar de la, digamos, regulación que trae consigo la reforma liberal sobre la fiesta, pues sí me interesa compartir con ustedes algunos aspectos que son de carácter legislativo, obviamente no es mi intención aburrirnos con decretos, con disposiciones, pero sí, digamos, recuperar algunos aspectos clave para entender cómo a raíz de ciertas disposiciones legislativas, de pronto la fiesta ya no se puede realizar con la libertad que se realizaba de manera previa a la existencia de estos lineamientos, de carácter legislativo. Y en un tercer momento, y lo que da origen al nombre de esta ponencia, ok, por un lado sí tenemos todos estos dispositivos legislativos, pero hay que ver, bueno, cómo está respondiendo la población. Y lo que me interesa compartir con ustedes es la gama de respuestas que la población de este espacio va a implementar cuando, a raíz de la reforma, se está regulando la fiesta. Entonces, vamos a ver a una población que está defendiendo su tradicional manera de realizar la fiesta y que está respondiendo de manera activa. ¿Por qué? Porque tiene toda una serie de intereses con motivo de la fiesta, que son los que voy a recuperar, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, son esos aspectos los que voy a tratar de cubrir, pues, en los próximos minutos. Rápidamente, como una especie de preludio o de obertura, me interesa situar un poco, pues, la charla que el día de hoy les estoy compartiendo en toda una serie de estudios que han hecho de la fiesta un objeto de estudio, que se han convertido en referente obligatorio, pues, para acercarnos a la fiesta, ¿no? Entonces, sin extenderme mucho, solamente decir que si intentáramos buscar las obras señeras que nos remiten a la fiesta, que nos hablan de ella y de su naturaleza, quizá este recorrido hay que centrarlo propiamente en el siglo XX. O sea, el estudio de la fiesta es algo que tiene, pues, digamos, poco tiempo, ¿no? O sea, no desde siempre se ha querido, no desde siempre se ha convertido a la fiesta en un objeto de estudio. Entonces, les decía, prácticamente podemos iniciar este derrotero en 1939, con la publicación del texto de Roger Quelloa, El Hombre y lo Sagrado. Concretamente, tiene un apartado dedicado a la fiesta y en donde enfatiza, subraya, esta característica que asume la fiesta. O sea, la fiesta está vinculada con lo sagrado, con el culto a los dioses. ¿Es una sociedad como el no indígena? Así es. Sí, porque les comento, este estudio no se realiza propiamente desde el ángulo antropológico, se está realizando desde el ángulo sociológico. Y son en realidad reflexiones puntuales, de pronto se están recuperando distintos casos. Siguiendo con este punto, hay que avanzar en el tiempo y tenemos que en 1963, Joseph Pieper elabora este texto, una teoría de la fiesta. Si el primero que les dije procede desde la sociología, este otro procede desde el ángulo filosófico. Entonces, tenemos a un filósofo que nos está reflexionando sobre la fiesta, él también está llegando a conclusiones muy similares a la de Quelloa. Él dice, la fiesta, al final de cuentas, sí tiene un carácter sagrado. Por otro lado, por supuesto, los historiadores no son ajenos a esta discusión. Entonces, ya llevamos un sociólogo, tenemos un filósofo y ahora vamos a incorporar a un historiador, que es un poco ahí donde yo me sitúo, porque es inevitable que yo no tuviera este diálogo con este historiador. Entonces, él tiene una obra, en realidad es una compilación de distintos trabajos que él había realizado. Lo podemos ubicar como Sociedad y Escritura en la Edad Moderna, la Cultura como Apropiación. Es un texto que aparece en 1987 y concretamente hay un estudio que me interesa y que nutre la propuesta que sustenta mi tesis. Disciplina, invención, la fiesta. Y si se dan cuenta, por el título ya no se está advirtiendo cómo también se puede estudiar a la fiesta como un problema, como una práctica que genera tensiones, que genera conflictos. Porque, por un lado, sí tenemos una fiesta popular, tenemos una fiesta que se está construyendo desde la parte de las masas. Y por otro lado, pues sí tenemos a ciertos sectores, llámese el poder civil, llámese sobre todo la iglesia, que de pronto están viendo con malos ojos las prácticas que se realizan por motivo de la fiesta. Tanto al Estado como a la iglesia, la fiesta religiosa popular pues sí representa todo un problema porque se le escapa de sus manos, porque esa fiesta se realiza sobre ciertos márgenes de autonomía. Entonces, constantemente va a haber toda una serie de intentos por regular la fiesta. Y ahí es justamente donde yo me situo. Porque si Royer Chartier hace su ensayo a partir de la experiencia francesa, a mí me interesa hacerlo a partir de la revisión de la historia mexicana y para ser todavía más preciso, a partir de la revisión de un ámbito geográfico bien delimitado como es el Valle de Islahuaca, Tlacomé. Tenemos, ya casi terminamos esta parte, en 1993 aparece este texto coordinado por Hugo Schultz, La fiesta, una historia cultural desde la antigüedad hasta nuestros días. Y aquí déjenme comentarles, este texto antes de convertirse propiamente en un texto con diversos capítulos. Originalmente, el material que lo compone, digamos, se transmite vía radio. Entonces, digamos, de pronto son los autores de estos textos quienes están valiendo de la radio para emitir sus reflexiones en torno a la fiesta. Después, bueno, aparece publicado pues en este formato que estamos viendo. Y, por supuesto, si los casos anteriores se construyen en buena medida al ámbito europeo, son producciones académicas elaboradas por sociólogos, filósofos, historiadores europeos, no podemos negar que, bueno, también México ya lleva cierta trayectoria en el estudio de las fiestas. Entonces, imposible no referir, no hablar de este texto coordinado por Gerón Pérez Martínez, México en fiesta, que se publica en 1998 bajo el sello editorial del colegio de Michoacán, que reúne igual también a diversos estudiosos porque a la fiesta se le puede estudiar desde distintas disciplinas. O sea, compete lo mismo al historiador que al sociólogo, que al comunicólogo, que al antropólogo, ¿no? Entonces, de pronto la fiesta no es un patrimonio exclusivo de cierto gremio académico. Y eso es lo bonito porque finalmente, mientras más disciplinas se tenga, pues el panorama de visiones se amplía. E inclusive, de pronto, pues sí se pueden llegar a ciertos consensos, ¿no? Avanzado el tiempo, pues tenemos que en 2015, Miguel Ángel Sobrino Ordóñez, que es investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México, también se da la tarea de realizar una compilación, la fiesta 10 miradas. Y, por supuesto, no puedo pasar por alto, me parece que esa obra sí debe de ser un poco más familiar para ustedes. Digo, es relativamente reciente, del 2016. Enrique Flores Cano y Bárbara Santana Rocha, pues se dan a la tarea de entregarnos pues dos tomos sobre la fiesta mexicana, ¿no? Y nuevamente vemos la intervención de historiadores y de antropólogos. Entonces, pues sí tenemos una cauda, pues, significativa de estudios. Ahora, quiero decirles también, les he contado que esta inquietud por la fiesta, pues, es propiamente del siglo XX y uno se preguntaría, bueno, ¿y de pronto por qué llega el siglo XX? ¿Por qué de pronto los académicos, los investigadores se están enfocando con creces en el estudio de la fiesta? Tiene también una razón de ser. Como varios de estos estudios dan cuenta, concretamente los hechos en Europa, se llega a advertir que para el siglo XX, después de tantos esfuerzos por querer disciplinar, por querer censurar, por querer controlar a la fiesta, parece ser que los resultados, pues, fueron lo que desde un principio se esperaba. Entonces, prácticamente la fiesta para el siglo XX en el terreno europeo, pues, ha perdido toda la fuerza, todo el vigor que había tenido en años previos. Y de pronto los académicos se dan cuenta de eso y dicen, hemos perdido una práctica que constituía, que formaba parte, que ocupaba un lugar central en nuestra civilización. Entonces, ¿qué nos queda más que estudiar aquella reliquia del pasado, aquellos vestigios que nos han quedado de la fiesta? Pero, si hacemos un contraste de la experiencia europea con el caso mexicano, pues ocurre que, pues, igual también aquí en México, intentos por regular, por controlar o disciplinar la fiesta, ha habido también muchos. Y sorprendentemente, aquí en México no ocurre lo mismo que en Europa. Aquí la fiesta sí logró subsistir a todos aquellos golpes que pretendían darle. Y entonces, de pronto, pues, a lo mejor a nosotros se nos hace muy extraño, bueno, ¿por qué estudiar la fiesta? O se nos hace algo tan cotidiano. Europa no ocurre con la misma suerte. Nosotros sí tenemos la suerte de contar con un repertorio extraordinario de fiestas para estudiarlas. Entonces, este marco geográfico que nos mencionas ahora es, como bien dices tú, ya son fiestas, pero están vinculadas más al siglo XX. ¿Y las conceptualizaciones que manejan los autores están vinculadas justo en estas fiestas, pero fiestas de manera muy generales, no? ¿No estamos hablando de fiestas indígenas? No, no. Ajá. En estos estudios, en el caso mexicano, pues, igual también son distintas compilaciones. Hay algunos estudios que se empujan a la fiesta netamente indígena, que buscan sus raíces, inclusive mesoamericanas. Pero también, obviamente, hay otros estudios que se enfocan a la fiesta en otros periodos. La época no hubo hispana, el siglo XIX. Y, obviamente, las fiestas que hasta el día de hoy nosotros podemos observar y, en consecuencia, pues, digamos, interactuar con ellas, ¿no? Para estudiarlas. Ajá. Sí, me llama la atención por la época en la que nos vas a hablar ahora. Ajá, así es, así es. Y les digo que a mí me llamó mucho la atención el XIX porque prácticamente es un siglo olvidado muchas veces para el estudio de la población indígena. Y, sobre todo, estoy hablando yo de los grupos indígenas con los que estoy más familiarizado, que son, obviamente, los grupos otomianos. Sí. En relación con lo que estaba diciendo, Mari, en este siglo pasado se empezó a estudiar la fiesta con relación a la vida cotidiana, tiempo de fiesta, tiempo de vida cotidiana. Y, así es, una especie como de comparación. O sea, en la fiesta pasa esto, en la fiesta en el que viene de la oportunidad a la otra. Pero, entonces, y eso es muy interesante. Los estudios que han dicho sobre la fiesta, relaciones de fiesta y de vida cotidiana, son fundamentales para entender la vida social. Entonces, cómo se da la vida cotidiana y que hasta hay una canción esta de, ¿cómo se llama? Es de, es un poema que dice que la fiesta, que termina la, cuando está la fiesta todo el mundo, hay chapachanga y todo, pero cuando termina la fiesta, dice, vuelve la tarta, este, cerrada, ponérsela, ponérsela, ponérsela la fiesta, ¿no? Pero la fiesta, como que es una, un volver atrás, ¿no? O como, ¿cómo podrá decirse? Romper, romper la continuidad, romper el estatus quo. Pero, entonces, aquí el problema es decir, ¿hasta dónde se rompe? Y si realmente se rompe o no se rompe. Porque, yo por lo, por lo personal, pienso que no se rompe. Y no se rompe el estatus quo, ni tampoco los sistemas de gemuros, ni la estructura de poder, sino que siempre y sencillamente es una, es un trato diferente, con épocas. Así es. Así es. De hecho, también lo que han dicho los estudiosos sobre este punto. Dicen, la fiesta, con todo el que es marcado como un día de excepción, forma, a su vez, un día, pues, propio de la vida cotidiana. En nuevo caso, lo que nos remite es a una cotidianidad, pero diferente a la manera en la que comúnmente la conocemos, ¿no? O sea, como que de pronto hay ciertos días que sí tienen un carácter excepcional, y pues justamente lo que está haciendo con eso. O sea, no está raro. Y eso de exceso viene, obviamente, de época prehispánica. Y en la época colonial se situa muchísimo esta parte de lo que es de la maestra, ¿no? De mantener la, de mantener esta vida cotidiana, pero sí es el hecho de limularlo con la luz sagrada, ¿no? Y que bueno, si es popular, vamos a entrever a una serie de sincretismos, de adaptaciones, de justaposiciones vinculadas con el culto religioso. A lo que voy en el sentido de mi pregunta es justo este material criptográfico, esta criptografía, que está más vinculada con el siglo XX, y no hace el siglo XIX cuando tú estás diciendo que hay un poco en el siglo XIX, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí no sé si vas a hacer un retrospectivo del XX al XIX, ¿no? O que te vas a enfocar al XIX, ¿no? No. Me voy a enfocar al XIX, aunque ciertamente parto de estos estudios, porque yo también parto de la siguiente premisa. Independientemente de los tiempos históricos, me parece que en la fiesta, en el núcleo de la fiesta, sí hay ciertas continuidades, o sea, que se mantienen. Inclusive que se pueden advertir en distintas latitudes, no necesariamente en territorio mexicano. Entonces, si se aprecian en otros lugares, si se adverten en otras temporalidades, creo que sostengo que también podamos identificarlas en el siglo XIX, ¿no? No sé si se aprecian en el siglo XIX, perdóname. Sí, sí, no se aprecian en el siglo XIX. Los estudios sobre las fiestas de carnaval, que son estudios que, pues, que podemos decir son como opuestos a lo que se hace en la vida cotidiana. Es quitar todo, ¿no? Todas las reglas. Pasarse por encima de todo. Es la libertad del vertinaje. Pero es un tiempo. Entonces, habla de tiempo de fiesta, tiempo de fiesta, y hasta dónde se puede ir más allá de la vida cotidiana, ¿no? De lo que la regla, por ejemplo, de las leyes, o de la vida cotidiana. Justamente, me parece que con las expresiones carnavalescas es donde uno advierte, pues, este carácter de día excepcional que adquiere la fiesta. O sea, de pronto portamos máscaras, de pronto portamos disfuerces que comúnmente, pues, no portamos, ¿no? Pensemos también que el vínculo que existe entre la fiesta y la economía. O sea, muchas veces se dice que la población mexicana es pobre y aún así, en medio de esa pobreza, parece ser que lo entregan todo, o sea, derrochan en tiempos de la fiesta. O sea, si normalmente estamos basados en una economía de ahorrar lo más posible, con la fiesta, o sea, es otra lógica. Ahí lo que menos se hace es ahorrar. Ahí se derrocha, no más no puede. Claro. Hay que comprarse las arcadas de oro. Porque es el prestigio. Claro. El rebozo, el seda. Claro. Porque hay que ir con la Santa Católica. Claro. Sí, la vejezita. Claro. Es lo dinaje, es la prenda. Sí, no, 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 pero eso también tiene sentido de lo que dicen a veces a los últimos meses. A ver, la decotómonos de los sagrados y lo profanes, lo formal y lo informal, y luego ya entramos a la parte de la liminariedad. Ajá, así es, así es. Yo supongo que por ahí te vas a ir, entonces no quiero hablar mucho más sin escucharte. Bueno. Sí, está bastante complicado establecer fronteras precisas entre los sagrados y los profanos en la fiesta. O sea, prácticamente en la fiesta los sagrados y los profanos se necesitan uno del otro. Porque ahorita, como les voy a comentar, digo, finalmente sí a la fiesta acude o lo organiza gente, sí guiada por móviles, por motivos religiosos. Pero no bastan solamente aspectos netamente ideológicos. O sea, ahí también hacen falta como que motivaciones mundanas para hacer la fiesta. Entonces, imposible disociar ambos aspectos. Y sin embargo, justamente la principal crítica que históricamente hace la Iglesia es porque de pronto, pues a ella, con motivo de las fiestas, no le gustan todas esas expresiones de carácter mundano, el carácter profano, consumir alcohol, echar pirotecnia, de pronto expresiones obscenas. Entonces, si por ahí ya fuera que la fiesta se mantuviera en un estado rudimentamente sagrado, eso es imposible, imposible, ¿no? El relajamiento, la vibración. Así es, así es. Bien. Y bueno, aguanto sobre la naturaleza de la fiesta. Yo desde el principio les he comentado que la fiesta pues está vinculada con lo sagrado. Y prácticamente podemos partir de tres elementos, de tres argumentos. Un argumento teológico, un argumento filosófico y un argumento de carácter etimológico. Por lo que concierne teológico, y aquí me voy a acercar pues bastante a la tradición en la que se inserta México, la tradición judio-cristiana. Pero, pues, si uno pone atención a lo que nos relata la Biblia, a lo que nos dice concretamente el Génesis, ahí veremos que inicialmente pues se habla de la creación del mundo, ¿no? Y se habla inclusive de que Dios emplea siete días para pues empezar a crear todo lo que actualmente nosotros vemos, ¿no? O sea, su creación. Pero nos dice, después de seis días de trabajo, el séptimo lo dedica al descanso. Y ahí es donde uno encuentra el fundamento de por qué los domingos se realizan las misas. Y digo el asunto de los domingos porque los domingos pues constituyen parte del mundo festivo. O sea, el hecho de ir a misa es día de fiesta. Porque la fiesta se conmemora la creación. Por supuesto, el día domingo, que es el día en que Dios descansa, Él descansa y contempla su creación. Entonces ahí está un fundamento de carácter teológico que nos habla sobre la naturaleza de la fiesta. En la fiesta las sociedades descansan. Por eso es que fiesta y trabajo hasta cierto punto se contraponen, se diferencian. O sea, el trabajo tiene su tiempo establecido y la fiesta tiene su tiempo establecido. No pueden, digamos, mezclarse. Históricamente, cuando se establecen agendas festivas, cuando se señalan qué días deben de tenerse como festivos, sí se llega a decir, y en estos días se descansa, no se trabaja. Por eso de pronto también vienen las críticas. Porque hay un punto en donde abundan mucho los días de fiesta. Uno dice, bueno, ¿y a qué hora se van a poner a trabajar? Esto paraliza la economía. Entonces, la tendencia que va apuntando es que vamos a ir cortando, reduciendo a más no poder el número de fiestas. Mientras menos días de fiesta salga, el trabajo va a incrementarse. Y bueno, esto por lo que completa el argumento teológico, uno diría, bueno, si solamente nos estás hablando de la parte de la tradición judio-cristiana. Si acudimos al argumento filosófico, resulta ser que ese asunto de contraponer fiesta y trabajo y de vincular a la fiesta como un don que otorgan los dioses, como una práctica vinculada con lo sagrado, resulta ser que si nos vamos a otras latitudes, a otras culturas, resulta ser que encontramos exactamente lo mismo. Como bien lo dice Joseph Pieper, él recupera inclusive las ideas de Platón. Para Platón las fiestas son días vinculados con lo sagrado. Fíjense, estamos hablando de una tradición que está pues completamente ajena a la tradición judio-cristiana. ¿Qué nos está diciendo esto? Que finalmente en distintas latitudes justamente se considera esto. Inclusive si recuperamos un tercer punto comparativo, si recuperamos la obra clásica de Emilio Durkheim, las formas elementales de vida religiosa, que como ustedes saben es un trabajo centrado en la población, en los pueblos de Australia, resulta ser que Durkheim ahí encuentra exactamente lo mismo. Dice, para estas poblaciones hay días de fiesta que se contraponen al trabajo. O sea, no se pueden mezclar fiesta y trabajo. O sea, son lo opuesto. Entonces, cuando se hacen fiestas no se puede trabajar. O sea, son dos lógicas completamente distintas. Entonces, tres casos, tres espacios distintos y los tres nos están apuntando exactamente hacia la misma dirección. Y finalmente, el argumento teológico. Ocurre que en la propia palabra de la fiesta, nos está refiriendo cuál es su naturaleza. La palabra fiesta es una palabra que deriva del indoeuropeo, de textos, y de esto se traduce como sagrado. Entonces, pues no hay pierde. Entonces, son tres elementos que nos hablan sobre la naturaleza de la fiesta. Ahora, yo les estoy hablando de una fiesta religiosa. Si se dan cuenta que inclusive le he puesto ese otro calificativo, lo popular. Y aquí me ha acercado también mucho a las ideas de Chartier. Él ha trabajado también sobre el concepto de popular. Tradicionalmente, a lo popular se le entiende como lo que es obra del pueblo. Yo, siguiendo un poco de cerca a Chartier, que entiende a lo popular como aquello que es el dominio de las masas. Aquello que, digamos, no involucra necesariamente cuestiones o distinciones de carácter socioeconómico. Yo parto de la idea de que cuando uno habla de lo popular, en realidad lo popular hay que entenderlo no como lo que es obra del pueblo. Sino como lo que goza de popularidad. Inclusive, como nos diría Chartier, lo que vale tanto para humildes como poderosos. Porque si partimos de la noción clásica de la cultura, de pronto se habla de una alta cultura y de una cultura popular. Y a fuerzas, inclusive a veces queremos establecer así fronteras bien precisas. Y resulta ser que en lugar de haber fronteras precisas, las fronteras se diluyen. Existen presamos entre una y otra. Y de pronto hay manifestaciones que tenemos como ocultas, pero que en sus orígenes fueron de carácter popular según esta división clásica. Y de pronto no podemos negar que manifestaciones tenedas como de alta cultura, de pronto también las tenemos en los estratos blancos. Entonces las fronteras se diluyen. Y quiero ponerles justamente un ejemplo. Yo les decía, lo popular particularmente yo lo entiendo como lo que vale tanto para humildes como para poderosos. Entonces aquí les estoy presentando dos retablos votivos o dos expotos dedicados al señor del huerto, que es un hechomo venerado en Atrapumulco. Y resulta ser que cuando uno se pone a holgar, bueno, quién es la gente que se está acercando a él, un poco cuál sería la condición socioétnica, resulta ser que al señor del huerto acuden lo mismo gente, digamos, de renombre, que también la gente más humilde. Y tanto unos como otros pueden hasta cierto punto ofrendarle este tipo de retablos o de expotos, ¿no? Entonces el primero es inclusive uno de los más antiguos, de 1813, y en él resulta ser que una tal doña Josefa Peláez le da las gracias al señor del huerto porque la ha librado del cierto percance que tuvo. Porque iba caminando sola, de pronto se le aparece un perro negro, ella se ampara al señor del huerto y bueno, no le pasa nada. Y uno podría decir, bueno, ¿y qué tiene que ver el hecho de que le están dando las gracias porque se le apareció un perro negro? Si se dan cuenta, es un retablo que se elaboró en 1813, en los años finales de la Nueva España, y resulta ser que de pronto si a la gente se le aparece un perro negro, pues no es cualquier cosa. En la época, a los perros... Pues no es cualquier perro. Exacto, exacto. Los perros negros de pronto son asociados a la aparición del demonio. Entonces a ella se le apareció el demonio, y no quiere que le pase nada. ¿El Nahual? Sí. En contextos indígenas sí podríamos decir que sería un Nahual. Y bueno, ¿quién es doña Josefa Peláez? Hasta donde pudo orgar, inclusive miembros de su familia llegan a ocupar cargos públicos cuando se establecen ya los ayuntamientos. O sea, es una de las primeras familias que está vinculada con la cuestión política. Y finalmente también son quienes están nutriendo pues esta devoción en torno al señor del huerto. Caso contrario al otro ex voto, este es de 1827, es un ex voto que están dedicando un tal Francisco. No tenemos más datos y lo está dedicando con motivo de que su esposa, Luz Álvarez, María de la Luz Álvarez, recientemente se ha aliviado de un pardo. Resulta ser que está teniendo fuertes dolores. Entonces él se está amparando ante el señor del huerto y ante su madre para que su esposa se restablezca. Y resulta ser que esta pareja pues en términos socioeconómicos no es una pareja de renombre como si pudiera serlo en el caso anterior. Fíjense ustedes, uno puede hacer inclusive esta distinción con una sola expresión. Del lado de acá vemos que Josefa Peláez se presenta como doña. Y doña en la época, si uno encuentra ciertos personajes que se denominan don o doña, son gente de renombre. Si no lo tienen, pues significa que no lo son. Y el ejemplo de una serie inclusive para que veamos cómo de ser una expresión vinculada con gente de renombre, de pronto si hoy vemos la expresión don o doña se emplea, pues, o sea, se ha volarizado, digamos. Entonces un claro ejemplo de cómo las fronteras entre la alta cultura y lo popular, pues se diluye. O sea, no podemos tener como que dos mundos, cada uno de manera autónoma, que estén divididos y que no existen contactos. Entonces es inevitable que los préstamos, las influencias, pues existen. Este es mi espacio, justamente, el Valle de Islahuaca. Aquí estamos yendo al Estado de México. No tiene nada que ver con lo que actualmente conocemos. O sea, era más extenso, porque aquí todavía Hidalgo y Morelos formaban parte de ese Estado. En 1857. Así es. Y bueno, lo que aquí estamos viendo de esta otra imagen es de manera concreta, pues, el espacio, o sea, el Valle de Islahuaca. Concretamente el distrito de Islahuaca, que comprende, y también los políticos administrativos, que comprenderían las poblaciones de Temuaya, Quiquitipo, Islahuaca, Jocotislán, San Felipe del Obraje, Atlacomolco, El Oro y Temazcalcino. Aprovechando la llegada de... ¿Vale? Es de José María Velas, José María Velas, José María Velas, no recuerdo. Me cobró con el canto. Así. Bueno, vamos a hablar entonces de la censura. O sea, quiero hablarles un poco de cómo la fiesta se convierte en conflicto, de cómo la fiesta genera tensiones. Estarán de acuerdo para que exista un punto de conflicto, de tensión. Tiene que haber por lo menos dos visiones que en cierta forma se contraponen. Vamos a empezar entonces con la visión que manejan los poderes que quieren ser hegemónicos. Concretamente, el Estado liberal, ¿qué se propone? Con el Estado liberal se crean un conjunto de leyes. No me interesa comentarles todas, pero sí me interesa compartir con ustedes cuál es la propuesta que están señalando los liberales a propósito de las manifestaciones religiosas, a propósito de la fiesta. Y bueno, decir de entrada, si ustedes me preguntaran, ¿por qué te interesó la reforma liberal? De entrada, porque no hemos terminado de conocer el impacto que tiene la reforma en el terreno del oficino. Y segundo, porque es un periodo bastante amplio. O sea, la legislación arranca en 1859-1860 y termina en 1917. Porque primero son un conjunto de leyes. Después a las leyes se les incorpora la Constitución de 1857. Y esta Constitución pierde vigor cuando entra en vigor la siguiente, que es la de 1917. Ahí termina, digamos, el periodo de vigor de estas reformas. Entonces, entre 1859 y 1917 ya hay toda una legislación que está regulando a la fiesta. ¿Qué nos está diciendo esta legislación? Les decía que se los voy a exponer de manera breve. Inicia en 1859 porque el 11 de agosto Benito Juárez expide un decreto en donde está estipulando qué días en los sucesivos se van a tener como días festivos. Y nos dice inicialmente, es un decreto que aplica solamente para dependencias del gobierno, para oficinas, para, digamos, el orden burocrático administrativo. Y sin embargo, no deja de ser, digamos, una expresión implícita de las fiestas que el Estado está reconociendo como tales. Entonces, con este decreto dice, en los subsecuentes solamente van a ser días de fiesta todos los domingos. El año nuevo, jueves y viernes de Semana Santa, jueves de Corpus, 16 de septiembre, 1 y 2 de noviembre, es decir, los días de muertos, 12 de diciembre, por supuesto, día de la Virgen de Guadalupe, y 24 de diciembre, que después cambia por otro decreto a 25 de diciembre. Y si se dan cuenta, contrario a la imagen que a veces nos pintan de un Benito Juárez opuesto lentamente a la iglesia, si se dan cuenta, solamente hay una fiesta de carácter cívico, el 16 de septiembre. O sea, Benito Juárez ahí todavía está recuperando este horizonte religioso. O sea, él está consciente de que la población mexicana es católica y de que tiene ciertas fiestas que son representativas. Y es el caso también del 12 de diciembre. Con todo, y que sea un emblema religioso, no podemos negar que también se convierte en un emblema político. O sea, no por nada Miguel Hidalgo toma a la Virgen como estandarte de la causa insurgente. Y pues Benito Juárez no deja de reconocer el impacto que tiene su fiesta. Por haber construido un seminario. Así es. Lo que es interesante es que es el artículo número uno. O sea, la gente no trabajaba. No, más bien. Entonces, a ponernos a charriar, ¿no? O sea, él lo empieza cinco días o seis días al año para lo demás. Así es, es lo que les decía. O sea, es una propuesta que busca reducir números porque, o sea, la población se la vive prácticamente en fiestas y aquí se van a poner a trabajar. Y el hecho de que no trabajen, pues sí es un golpe fuerte para la economía nacional. Entonces, con este decreto lo que puede es buscar reactivar la economía. Sí, además está justo a mediados del siglo XIX, justo cuando se está reequilibrando, activando todo este marco jurídico de la nueva patria. Así es, así es. Entonces, el ajuste administrativo y jurídico tiene que tener que al tope, ¿no? Claro, en 1848, después de tratar de terminarlo, ¿de qué tamaño es el territorio? ¿Tienes ojo dónde estamos y qué vas a hacer algo? Sí, y las miles de leyes que se establecen en los reglamentos y todo lo jurídico, o sea, está al rato de esa parte. Así es. Sí, por eso, sobra, sobra. La culpa la tuvo la diga de mí. Sí, ahí empezaron. ¿Verdad? Pues los reacustes. Ocurre que al año siguiente, el 4 de diciembre de 1860, Benito Juárez emite la famosa ley sobre libertad de cultos. Es una ley que contempla varios aspectos. A mí solamente me interesan dos artículos que se refieren a la fiesta. El número 11 y el artículo número 18. El número 11 prácticamente es un artículo en el cual Benito Juárez está prácticamente regulando todas las manifestaciones de culto externo. No las está prohibiendo, cosa que vamos a ver ocurren más adelante. En este momento solamente Benito Juárez está diciendo. Se les va a regular, se les va a facultar a las autoridades políticas correspondientes, que sean ellas las que establezcan, si se llevan a cabo estos actos religiosos externos o no se llevan a cabo. Se van a llevar siempre y cuando no contravengan, no alteren el orden público. Si llegan a alterarlos, pues bueno, descansen a los. Pero esa es una facultad que se le otorga a la autoridad política correspondiente. Puede ser un jefe político, puede ser un presidente municipal, dependiendo de qué fiesta estamos hablando. Entonces, no prohíbe nada, solamente está regulando. Y de alguna forma aquí lo novedoso es que está canalizando las manifestaciones religiosas como una competencia del Estado o de la autoridad política. Eso es lo novedoso. Y el artículo 18 nos dice, el uso de las campanas continuará sometido a la recomendación de policía. Porque ocurre que aparte de las procesiones, otro aspecto de la fiesta que sigue y está causando ya cierto malestar, desde el 18 y durante el 19 hasta llegar a la época de Juárez, es que de pronto sí se hace un uso inmoderado de las campanas. Y ahí donde vemos campanas también pensamos en el asunto de los cohetes, y eso hasta el día de hoy. O sea, de pronto encontramos gente que se queja de los ruidos que trae consigo a la fiesta. Y resulta ser que es muy temprano, uno ha estado durmiendo plácidamente y es despertado por los cohetes o por las campanas. Entonces, veamos que también es un asunto de cómo están cambiando las sensibilidades, cómo está cambiando la cultura sonora. Si antes se aceptaba, de pronto hay un punto en donde esto ya es intolerable. Y este asunto de la regulación de las campanas inclusive nace en las grandes ciudades. Yo los antecedentes más remotos los he identificado para Puebla y para la Ciudad de México. O sea, son ciudades que si por algo se caracterizan es por estar infestadas de templos. Entonces, imaginémonos de pronto cuando ocurren los repiques, este ruido tremendo que... Y no solamente por eso, sino para el llamado de la gente. Sí, también es otro punto de las campanas. Estamos en llamados como casi igual. Hay una epidemia o hay algo... Ya más para que la gente se pregunte. Así es. El asunto es que aquí, digamos, quien pagó los platos rotos, pues fue la fiesta. Porque sí, la campana es usada para diversos aspectos. Como acá nos comentaba... Es un campanero de chiquito. Es un procesal de lo que está hablando. Bueno, perdón. El uso de las campanas. Yo me acuerdo que estábamos en San Pedro Ocho, yo creo que estábamos en Petranillo. Y entonces había un problema con los taxistas. Y entonces empezaron a tocar las campanas, pero es muy importante que la gente se da cuenta porque los repiques son diferentes. Diferentes son unidos. Cuando repica para muerto es de una forma. Cuando repica para llamados de misa es de otra forma. Entonces empezaron a repicar y como en 10 minutos, 15 minutos, estaba lleno el apre de gente. Así es. Porque saben que se emplean también en ocasiones de alguna emergencia. Y eso que ustedes comentan inclusive no es propio del reinte. Yo inclusive revisando documentación para este espacio, o sea, el uso de las campanas abunda. Porque se le emplea, como dicen, para llamar a misa. Se emplea por motivo de emergencias. Que de pronto hay ciertos malhechores que han entrado al pueblo. Entonces hay que llamar a la población o a la campana. Resulta ser que obviamente no es como hoy que tenemos celular o inclusive que tenemos relox para conocer el paso del tiempo. Entonces las campanas también van marcando el paso del tiempo. Los escolares, inclusive cuando los niños tenían que ir a la escuela, o sea, daban el repique. Y yo les decía, está bien, es la hora de entrar a la escuela. Cuando ocurren, insisto, emergencias, con el asunto de los malhechores o que de pronto hubo un incendio, las campanas. O inclusive para cuestiones meteorológicas. De pronto hay una nube que se ve así muy amenazante a expandir con la campana. Porque las campanas son símbolos vinculados con Dios. Es un poco llamarle la atención a Dios para que, pues, quítanos esta nube que se ve amenazante y nos va a afectar los campos de cultivo. Entonces, cuando uno advierte el uso continuo de las campanas, uno también se da cuenta de pronto por qué las autoridades se quejan. En la Ciudad de México inclusive es muy curioso porque a principios del XIX, cuando están elaborando la primera constitución, están trabajando temprano y de pronto están en los trabajos así, muy campantes, y los otros ya están en las campanas. Entonces, sí son una queja continua para los diputados que están elaborando la constitución. O sea, los problemas están... Es una forma de guacotearnos. Además, además... El bien de los campaneros ha de haber sido... Así es. Y de hecho, vinculando este periodo que yo estoy tratando, nunca, siempre que lo abordo, nunca dejo de recomendar la revisión de una novela, La guerra de tres años, de Emilio Rabasa. Si uno revisa y nos remite al conflicto que trae consigo a la fiesta, si uno revisa la primera página, resulta ser que nos pinta a un jefe político que está durmiendo y de pronto su sueño es interrumpido por la campana. O sea, el hombre como novelista sí supo por dónde entrar, por dónde iniciar el conflicto con las campanas. Perdón, pero es el medio de comunicación que tenía en ese entonces, y se tiene todavía. Y yo recuerdo que en los finales de los 60, principios de los 70, hubo un robo en la iglesia de mi pueblo, y a través de la campana, pues llamaron, fueron todos y unos niños y gente grande, a ver qué pasaba en la iglesia, y robaron unas imágenes que eran de oro. Y se robó también una campana que era de oro, se supone, y de esa forma se enteraron el robo, ¿no?, y llamaron a la gente, pero ya no se puso a robar. La casa de moneda no tenía una campana. Debería de ver que ha sido un impacto tremendo el hecho de que le robaran la campana, porque, o sea, tener una campana tampoco es cualquier cosa. A las campanas se les bendice, inclusive se les coloca un nombre, es un emblema. Y dependiendo del tamaño y del número de campanas, eso también nos habla de la importancia que tienen las poblaciones. O sea, tener una campana no es cualquier cosa. Ellos recuerdan de colocación de la campana. Exacto. Entonces, y de hecho aprovecho este comentario para señalarles, yo les hacía un poco las disposiciones legislativas para regular las campanas, nacen a raíz de los abusos en los que se incurren las grandes ciudades. El asunto es que de pronto esta legislación que nace y que quizá pudo haberse aplicado solamente para las grandes ciudades, se va extendiendo y termina afectando a las poblaciones en donde en realidad no tenemos tantos templos para andar haciendo esos ruidos tremendos. Entonces, resultan afectados. Y finalmente, hay otra disposición. Les digo que soy breve en el asunto de la legislación, pero esta legislación me va a hacer para que más adelante veamos, bueno, la población de este espacio de estudio no se va a quedar de brazos cruzados. O sea, va a tener estrategias fundamentales para hacer frente y para darle la vuelta a estas restricciones. Entonces, si Benito Juárez, digamos, solamente dijo, se van a regular los actos de culto público, su sucesor, que es Sebastián Lerdo de Tejada, que es un liberal mucho más radical que Juárez, y tristemente a veces es el del que menos se habla, se habla mucho de Juárez, se sataniza mucho Juárez, pero el más radical es de Juárez. Sí, 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 sí. Él incorpora las leyes de reforma, que se entre ellas están, a, exacto, a la Constitución. Por eso les digo, hasta 1917 cesan estas leyes. Pero no conforme con eso, él en 1874 es mucho más radical que Juárez, y aquí está sintetizada su propuesta. El 14 de diciembre del 74 expide un decreto, y básicamente me interesan los artículos tercero, quinto y sexto. En el tercero, Lerdo de Tejada es muy categórico. Si Benito Juárez reconoció en unos días festivos vinculados con el ámbito religioso, Lerdo de Tejada dice, en lo sucesivo el Estado no reconoce ningún día festivo religioso como tal. El Estado solamente va a reconocer como fiestas las conmemoraciones que nos remitan a acontecimientos puramente civiles. O sea, el reconocimiento expreso quedó fuero. Ese es un cambio radical. Y sin embargo nos dice, solamente los domingos. Lo cual, a mí siempre me resulta muy curioso compartir eso, porque no podemos negar que los domingos como días de descanso, pues sí tienen un fundamento religioso. O sea, por más que Lerdo quiso limpiar al Estado de fiestas con un contenido religioso, o sea, los domingos, los vuestros no tienen un carácter religioso. Gracias a ese fundamento que proporciona Génesis, es que nosotros contamos por lo menos con un día de descanso religioso. Además lo dice que el testimonio de mi falda aprendí. Ajá, así es, así es. Entonces, por más que pudo, pues, no, en realidad no pudo, digamos, limpiar el calendario de elementos religiosos. Claro. En otro aspecto es que nos dice que ningún acto religioso podía verificarse de manera externa. Si Juárez los permite y los regula, Lerdo de Tejada es muy cajante y dice no. No va a haber ninguna excusa, ningún pretexto. O sea, por ningún motivo se van a permitir los actos del culto externo. Si los quieren hacer, está bien. Pero háganos de las puertas del templo para adentro. Y en este caso, ¿cómo se manifiesta o cómo responde el gobierno estatal en el siglo XIX? ¿En qué...? ¿Ante este marco político? O sea, dije por el distrito de Huaca, ¿no? Ah, en esta... Estás hablando de la autoridad distrital y por la pregunta... Ah, ok. Estas disposiciones son de carácter general para todo el país. Ahora, lo interesante es ver cómo está respondiendo la población de determinados espacios. O sea, faltan muchos estudios para profundizar en este asunto. Entonces, dije, ok, yo voy a hacer la revisión del impacto de esta legislación, pero vamos a remitirnos al distrito de esta huaca. Finalmente, no deja de ser un aporte. A mí me daría mucho gusto que hubiera, obviamente, más gente que se sumara a este esfuerzo, que viera qué ocurre la situación en otros espacios. Y justamente las respuestas... Con eso estaría cerrando mi intervención. Vamos a ver que la población, pues sí, responde de diversas maneras. Y las respuestas que realiza son, de verdad, muy interesantes. Claro, porque como estamos justo en una época donde hay, este... Viva paz, para los escritores, los modelistas, los publicistas, ¿no? Y todo a una... A unas personalidades que aportan sus ideas, los ideales, ¿no? Y hace el justo que esto se aplique de una manera como más relajada, ¿no? Que no se viera tan apretada en el sentido de su cumplimiento como una normatividad federal, ¿no? Exacto. Sino más bien tratan justo los mismos gobernadores del Estado de México, que no me recuerdo ahorita quiénes eran. Villada. Villada, Zavala, Zavala por ahí también está, no recuerdo quiénes más. Ellos justo tratan de equilibrar estas leyes, porque saben que sus pueblos se comportan de otra manera, ¿no? Exacto. Estaban en la negociación con los pueblos indígenas en esos momentos porque estaban sacando lo de las revoluciones de las haciendas y estaban permitiendo otro tipo de libertades. Y además tiene estas situaciones de contexto de la acción municipal en diferentes regiones y aún tienen que considerar la identidad de cada uno de los municipios cómo se van conformando como población identitaria, ¿no? Entonces, bueno, es todo... Así es. Muy bien, Javi. Y qué bueno que toquen ese punto, porque tanto Juárez como Guilerdo mantienen esa disposición, dice, en lo subsecuente, dado que están buscando también una separación de la Iglesia y el Estado o una diferenciación de esferas entre lo que tiene que ser el Estado y lo que tiene que ser la Iglesia y que no pueden ambos entremezclarse, nos dicen, tanto Juárez como Guilerdo, en lo sucesivo las autoridades no pueden acudir a los actos religiosos en carácter de... o sea, como tal, como investidos como autoridades, ¿no? Eso es un golpe, pues, tremendo para las autoridades porque no puedo ser autoridad política y no puedo a la vez profesar libremente un griego bajo este cargo. Y eso es muy interesante porque justamente vamos a ver que a raíz de la expedición de esta legislación vemos inclusive que las propias autoridades se están coludiendo con los pueblos pues para hacer de lado estar lo que nos está diciendo la ley. Porque al final de cuentas, pues sí, serán autoridades, serán políticos, todo lo que buscan y manden, pero no deja de ser cierto que también son creyentes, son católicos. Entonces, y el caso es en donde de pronto las autoridades de más alto rango, inclusive el gobernador o los ejes políticos, están despachando órdenes donde dicen, y eso aplica para Jocotlán inclusive en un caso, donde nos dicen, y nos han llegado rumores de que las autoridades políticas inclusive están obligando a la población a que le preste auxilios a los sacerdotes. Y ustedes saben muy bien que ustedes no tienen por qué andarse mezclando en esos asuntos. Claro, eso nos dice la ley, pero no podemos negar que son población católica que son creyentes. Entonces están como que inmersos en dos situaciones. Por eso dicen que según lo que es el presidente municipal, el cura y el doctor, los tres hasta la fecha, y todo referente a eso, me tocó ver este año, el jueves de Corpus, salió toda la comitiva del presidente, que es morena, y bajaron todos sus regidores, todos y acompañaron la posesión, iban detrás del santísimo, iban atrás, pero a mí me sorprendió mucho, nunca había visto que los otros presidentes atrás se agregaran el todo el grupo, y este año me tocó ver todo ese proceso. Bueno, no tienen muy bajos votos. Seguramente. Es que normalmente... Sí, tome votos. Nuevamente caemos en el punto de que si la fiesta se convierte en un espacio donde uno puede adquirir prestigio, entonces sí, claro, es comprensible que de pronto las autoridades políticas pues también estén ahí presentes. No, de presión para el poder, seguramente lo tienes. Así es, así es. O el poder con publicación. Así es. Y, bueno, nos sigue hablando Lerdo del uso de las campanas. Nos dice, bueno, se les puede usar, pero de manera moderada. Entonces, estos aspectos son los que contempla el proyecto liberal. El asunto de las manifestaciones de culto externo, sobre todo procesiones, también pensamos en las peregrinaciones. El asunto de las expresiones sonoras, pensamos en la pirotecnia, pensamos en las campanas. El asunto de pronto del estado de querer recuperar ciertos espacios de dominio público. Y sobre los cuales inclusive la iglesia en determinadas fechas se apropia. Ahora, quiero decirles, esto es el caso de la legislación liberal. No quiero decir que a partir de esta legislación hayan emanado críticas para la fiesta. O sea, históricamente la fiesta, como les comentaba, siempre ha sido blanco de ataques, de críticas. Y, en el caso de la historia de México, yo inclusive he podido darme cuenta de que desde la época no me hispana está interviniendo primero en esas críticas de la iglesia. Después se suma la corona. Obviamente, México es independiente y también las autoridades políticas y las autoridades religiosas no dejan de externar críticas en torno a la fiesta. Porque hay un punto en el que la fiesta sí se convierte en el mal a más no poder. Si uno se pone a revisar, bueno, cuáles pudieran ser de pronto los efectos nocivos que trae consigo la fiesta, resulta ser que involucra distintos ámbitos, el trabajo y la economía. El aspecto educativo, porque de pronto también resulta ser que los niños no están acudiendo a las escuelas porque mejor se van a la fiesta del pueblo, del salto del pueblo. Resulta ser que la iglesia, por ejemplo, también ve con malos ojos las fiestas en tanto manifestaciones multitudinarias, porque nos dice, o sea, acuden gente de dos sexos, así lo dice obviamente las fuentes, y nos dicen, o sea, esto se presta para hacer otras cosas bastante indeseables, actos lacidos. Se reproduce la población. Así es. También, inclusive, las propias autoridades políticas le temen a la fiesta y eso hasta el día de hoy porque justamente son manifestaciones multitudinarias y de pronto se pueden convertir en la excusa en el canal y Tonio para atentar contra el orden establecido. De hecho, y eso aplica tanto para las fiestas religiosas como cívicas, inclusive Porfirio Díaz, les cuento, llega a sufrir un atentado durante una fiesta del 16 de septiembre. O sea, también pensemos en las protestas de Semana no recuerdo del gobierno de Calderón o de Peña en donde estuvieron lanzando luces a la cara. Era una manera de hacer protesta. O sea, las masas sí les preocupan también a las autoridades. Bueno, sí, aparte de, me acuerdo por ejemplo de esta obra de Juan Pedro Viqueira relajados sobrevividos, los de Justos trata de controlar, flexionar la fiesta, por lo mismo hay demasiado relajamiento, pero la población, los indígenas, siempre tienen que buscar la forma de los relajamientos, a través de Jamaica, a través de la festividad del barrio, ¿no? Entonces, enumera, Viqueira, enumera toda una serie de eventos justo sobre la fiesta y es todo un problema a lo largo de la época colonial justo para poder controlar ese comportamiento o esta orden o policía y los poderes así es. Sí, le digo que a medida que va avanzando el tiempo como que se le van encontrando más defectos a la fiesta. Entonces, les decía, perjudica el trabajo, perjudica la enseñanza, perjudica la economía, es un canal en donde la gente puede protestar y actualmente inclusive pues se ha ganado pues otra crítica más y de hecho esto lo vimos de manera muy presente en el Valle de Toluca el 15 de mayo pasado con motivo de la contingencia ambiental. Resulta ser que era 15 de mayo, día de San Isidro y media población del Estado de México pues lo que se goteando a Rópez. De pronto nos faltaron críticas, bueno, están viendo cómo estamos y a estos todavía se les ocurre lanzar cohenes. Yo creo que siempre he dicho, sí tienen en cierta forma razón, pero me parece que también sería una exageración que debe ser por el solo hecho de tirar cohetes estamos como estamos. O sea, el asunto de la contaminación tiene muchos factores y de pronto eso se pasa para decir que son unos supersticiosos, son unos ignorantes, más que ignorantes hay que preguntarnos bueno, cuál es la lógica que ellos tienen para hacer fiestas porque arroja piloteca en lugar de andar a criticar por crítica. Y bueno, yo les traigo un par de ejemplos procedentes del valle de Islahuaca Tlacomulco donde vemos, les he dicho, la fiesta es motivo de crítica de manera permanente. Entonces aquí tenemos un comunicado dirigido al subprefecto de Islahuaca emitido por parte de la autoridad de Tlacomulco se levanta el 20 de julio de 1853 y aquí vean cómo nos están pintando a los mazahuas de Tlacomulco. Dice, la poca aplicación del trabajo de los indígenas de los pueblos que no conociendo más necesidad que la de la tortilla para su alimento y el dinero para sus fiestas que salvo lo que tienen de religiosidad se reduce a tirar cohetes y emborracharse satisfacen con el trabajo de pocos días estas pequeñas necesidades y pasan la mayor parte de su vida dedicados a la porganza. Es decir, son unos orgasanes no trabajan y resulta ser que cuando trabajan el poco dinero que tienen lo entienden. en las fiestas esto desde una lógica netamente racional pues sí nos parecería inconcebible pero insisto, hay que ver que la fiesta este tipo de fiestas sí tienen otra lógica. Entonces aquí vemos que nuevamente el asunto de la excepción en lugar de ahorrarse resulta ser que con motivo de las fiestas se derroche y nos dicen bueno, tienen poca religiosidad y en realidad sus fiestas se reducen a tirar cohetes y a emborracharse. Hay que preguntarnos por qué a las poblaciones hasta el día de hoy les gusta arrojar cohetes. O sea, parece ser que para que haya fiesta también se necesita ruido porque sí es necesario salir de la rutina. Entonces que haya bullicio, que haya ruido, que haya estruendo. Y obviamente pues también hay que preguntarnos por el asunto del alcohol. De manera externa son una bola de borrachos. Y sin embargo también hay que preguntarnos bueno, ¿cuál es la función social del alcohol? Con el alcohol uno se relaciona y también es una manera de liberarse. Y por supuesto lo que la gente quiere cuando está de fiesta es liberarse de la rutina y de la cotidiana edad. Entonces son un lujo, son un placer las fiestas. Y entonces así cambia el panorama. Claro. Además este discurso lo escuchamos hasta hoy día, ¿no? O sea, el discurso de los sacotes. De repente cuando dicen que el pueblo solamente quiere emborracharse y que solo quiere pagar sus castillos y cosas así, ¿no? Lo mismo, estoy escuchando un discurso actual del siglo XIX. Sin embargo, lo que acabas de decir está sucediendo dentro de esta convivencia desde el aspecto mágico, religioso del pueblo que le está haciendo la fiesta, ¿no? ¿A qué se debe todo su comportamiento? Bueno, lo sabemos, se debe a lo mismo que esto se supone la vida. Así es. Sería grande. Así es, correcto. Pero es a base del mismo que ellos impusieron y provocaron, ¿no? Y ya los pueblos ya se adaptaron como costumbre esto de tradiciones grandes y ya en unos casos, por ejemplo, yo observé en San Felipe dentro de eso y es como una competencia de la participación en las fiestas. presidenciales. Tú pusiste este grupo puso tanto castillo. Ah, pero yo puedo más y yo voy a poner más y vamos a poner más y debe de lucir y ser más relevante en nuestra participación este año, ¿no? O sea, ya se transformó como una competencia en el prestigio del grupo o de la gente, ¿no? Y ahorita, pues yo veo que eso, pues en los principios este, ellos provocan toda esta situación, los sacerdotes y todo esto y hasta la fecha lo están haciendo, ¿no? Pero ya en otras formas porque se han observado muchos cambios ahorita en esta, en este, este, siglo XXI, este, en las fiestas patronales ahorita los ruidotes que hacen, ahorita ya no nada más los fuertes, sino que ya son las músicas que los conjuntos que contratan para amenizar la fiesta que es tan escandaloso, tan contaminada, hace una contaminación auditiva y que molesta muchas veces y están así, este, pero los padres se callan, no dicen nada y aunque critican y todo eso, pero fuera, pero fuera. les digo que la fiesta tiene muchas implicaciones y por más que las autoridades políticas y por más que los sacerdotes quieran regularla, les están haciendo críticas y demás, ellos saben que no van a poder desaparecer porque ahí también se mueve dinero y ese dinero va a pagar las arcas municipales y ese dinero también va a pagar los bolsillos de sacerdotes. Hay muchos sacerdotes. Así es. Otra cosa también que pensando en esto del ruido que tú dices es que por otro lado están las danzas también que son importantísimas en las fiestas que la música y las danzas. Y que la iglesia también históricamente ha visto con malos ojos porque dice aquí de pronto me pueden estar remitiendo a su pasado pagano hay ciertas expresiones supersticiosas o sea, la iglesia también de pronto pues no termina de ver con buenos ojos las danzas. ¿Qué órganos religiosos son los que están? Históricamente para el 16 franciscanos pero están por muy poco tiempo estoy hablando de que a mediados del 16 ya no están los franciscanos e inmediatamente quienes toman control de la zona es el clero secular. O sea, lo tenemos de manera muy buena. ¿O sea, secularizado o tanto el clero? Sí, porque es un espacio que es desdeñado por eso permite las fiestas de este tamaño. Así es, así es. Sí, creo que es un espacio bastante desdeñado porque estamos hablando de un valle estamos hablando de población dispersa entonces es como que el espacio no suena muy atractivo para los indigentes entonces lo dejen y tocando ese punto sí, justamente hablando del valle de Islahuacán Tlacomulco hay que tener presente que por lo menos un 70% de la población es de origen indígena pues es uno de los espacios con mayor concentración indígena y bueno, uno revisando también las estadísticas ¿cómo vive de qué se ocupa esta gente? La mayoría de la población es jornalera está trabajando en el campo o está trabajando en las haciendas entonces también hay que tener presente pues cómo se desenvuelve su rutina cómo se desenvuelve la vida cotidiana y ahí es donde uno entiende claro que sí necesitan de ciertos días para como una especie de barrio para vivirlos de otra manera para desahogarse finalmente las fiestas sí constituyen un placer una necesidad porque vivir permanentemente trabajando bueno hay un punto en donde esto se vuelve pesado por eso somos mexicanos para tener fiestas así es así es ¿sabes qué le dice? nosotros somos muy gustosos así es nosotros somos muy gustosos por eso así es y de hecho Octavio Paz pues sí nos dice en el laberinto de la soledad o sea las fiestas constituyen prácticamente uno de los pocos lujos que tiene la población y si nosotros contrastamos con otros países y él sobre todo hacer en países con Estados Unidos allá no cuentan con ellas entonces ¿cómo le hacen para salirse de la rutina? y nos dice pues en las sociedades contemporáneas secularizadas que no tienen muchas fiestas pues para eso están las vacaciones que vienen siendo una especie de sustituto de la fiesta lo peor del asunto y eso nos lo dicen también los estudiosos de la fiesta Roger Keloa José Pieper o Macuar ellos nos dicen si es preocupante ver de pronto que hay sociedades en donde la fiesta ha desaparecido ¿cómo salir de este estado permanente rutinario? ¿cómo buscar la excepción? y nos dice terriblemente hemos encontrado que este tipo de sociedades que no tienen muchas fiestas han encontrado en la guerra el estado de excepción bueno es una tesis es una tesis entonces si es preocupante y si porque se convierte en la fiesta la guerra se convierte en la fiesta así es la guerra viene sustituyendo a la fiesta o es una fiesta exacto entonces es preocupante uno termina de darse cuenta de la necesidad de que si tiene que haber fiestas porque si no entonces nos vamos al otro extremo la guerra está mejor que se borrache y no que se bueno si se maten pero no así es esta es justamente otra crítica también histórica porque se dice pues en las fiestas también hay excesos hay desmanes nunca faltan conflictos riñas violaciones y todas derivadas de la ingresa de la guerra entonces ahí vemos también este discurso de carácter moral que de pronto dicen bueno es que si la fiesta se sigue haciendo así ya ven lo que va a pasar y miren otro ejemplo esta vez de Xlahuaca este procede de un extracto de la comunicación que dirige Liderfonso García un ciudadano al ayuntamiento de Xlahuaca proponiéndole que se rematen los ojos de agua de los baños y con el dinero se funde una escuela en cada pueblo de la zona es un comunicado que se emite el 2 de enero de 1912 o sea veamos estoy acá en el río de estudio ya nos estamos acercando al 20 se siguen haciendo críticas a la fiesta y bueno los baños comprenden estos pueblos que ahorita les voy a leer dice en el paraje nombrado San Pedro de los baños situado entre los pueblos de San Cristóbal la Concepción y San Pedro los tres tienen la denominación de los baños dice existen unos ojos de agua termal son tan pequeños los productos que les dejan a los pueblos referidos que se puede garantizar que no llegue a 50 pesos anuales y los invierten aquí está la queja de este ciudadano dice y los invierten en ceras cohetes y demás cosas para sus fiestas titulares con lo que no les resulta ningún beneficio ni menos utilidad pública entonces lo que nos está diciendo están gastando a los tontos o sea este no es un gasto racional utilitario lo que yo sugiero es que se vendan esos ojos de agua y que con el dinero se intenten subragar la construcción de escuelas que es algo mucho más provechoso más benéfico que andan tirando potes y resulta ser que ese asunto de los ojos de agua eran muy concurridos en mayo porque tenían igual aguas termales se decía que esas aguas eran curativas entonces mucha gente iba inclusive se alojaba en digamos toda una serie de establecimientos que había y obviamente había que pagar para locas entonces esos ingresos permitían costear las fiestas y bueno a este hombre pues no le no le pareció que de pronto se estuviera destinando el dinero pues a esa clase de cosas que no aportan nada para el Estado de México justo en las últimas décadas del siglo XIX y primeros del siglo XX el gobierno hace todo lo posible para que se construyan las escuelas pero tiene como decreto decreto de gobierno para esa para la fundación de escuelas de primeras letras claro claro así es y de alguna forma aquí están también haciéndose eco yo también lo que he encontrado es que en el 18 en la época no guerspana tampoco faltan personas que digan en lugar de andar pilapidando el dinero en las fiestas hay que fundar escuelas donde los indios puedan instruirse puedan aprender en castellano aquí está digamos o sea si uno empieza a revisar la historia uno encuentra ciertas réplicas uno encuentra como el discurso se está repitiendo una y otra vez y el hecho de que se repita también es interesante porque nos está diciendo que es un discurso que no funciona que se quiere aplicar pero que sencillamente pues no termina de concretarse eso nos está hablando entonces de como las poblaciones también se resisten y nos está hablando de como la fiesta persiste porque es un discurso claro porque están diciendo nosotros gastamos es nuestro dinero así lo dicen es nuestro dinero así es y lo dice que casi no ha tenido de ellos además tiene que ver también con todo esto de la constitución política somos un pueblo público que es lo que gusta el proyecto liberal de alguna forma homogeneiza también así es así es sí claro y difícilmente lo van a lograr tomando en cuenta cómo era la población mexicana o sea la diversidad además no poder claro si en la ecumencolonia finalmente matiabas la independencia del discurso también llevaba ese eco y aún con las castas están homogenizando las castas pero no se saltaba todo el mundo se saltaba de casta pero más que nada las personas que hablan así son los del centro de una localidad o un municipio porque ellos no participan en las fiestas patronales nada más el entorno la gente del entorno son los que participan yo he visto en mi municipio ahorita ya empezaron a agregarse lo que es la fiesta de promes del corpus el fin de año porque ya ya también eso ya se pasó a turismo que ya se transformó como turista esta fiesta o este ¿cómo le llaman? carnaval ya se completó carnaval esto y entonces ya empiezan a entrar pero antes ellos no salían no entraban en las fiestas nada más la gente del pueblo participaba porque era muy inmigrante para ir porque van a ser una secretaría de la fiesta ahora y he visto mucho donde si en los alimentos la gente del pueblo te da de comer allí cuando van a sus fiestas pero en el centro y una tortilla ofrecen ahí la gente no hace situaciones si han de verdad han de haber dicho esto perdón lo que estaba diciendo Paquita que ellos no se rebajan es cosa de indios lo que dicen de hecho ya que toquen este punto voy a recuperarlo ya casi al final más bien al final de esta discusión o sea en esta época yo también sí he encontrado que o sea si hay distinciones entre la población se habla de los indios o indígenas y se habla de la gente de razón y muchas veces es de la gente de razón y les digo que lo voy a retomar porque en algún punto les voy a hablar de que inclusive el factor miedo también va a condicionar mucho el papel que toman las autoridades para regular las fiestas ahorita les voy a contar el desenlace cuál fue la respuesta de las autoridades ante esta última solicitud o sea el miedo también se respira porque prácticamente es población predominantemente indígena y dicen bueno si buscamos regular la fiesta cómo nos van a responder porque estas poblaciones indígenas más agua y otomia además cargaban a cuesta toda una serie de rebeliones de levantamientos en el 19 que no es cuando nos reacomodan texturialmente de todos se arreglan a la diferencia cuando se hace señal de Tepic así es así es ahorita vamos a volver sobre eso si hay un valle se pone en un mecate entonces sí es la fiesta pero los ricos están de un lado y los otros estamos del otro entonces me por un mecate ¿no? muy bien cuacalco los que están en el centro con su carpo los que están en el centro esos son los los delantes o sea los delante los demás son de los pueblos porque en la fiesta igual también ocurre esto que ustedes comentan o sea es histórico de podemos decir sí están juntos pero no revueltos cuando uno revisa las procesiones de corpus en la época novoespania o sea sí están diversos estratos pero cada uno en la procesión de manera ordenada o sea sí juntos pero no revueltos también hay distinciones los presupuestos de la fiesta a reserva de no detenerme mucho porque de alguna forma ya los hemos tocado en todas estas intervenciones recupero esta idea de Joseph J. que dice preguntados somos hoy en día muy expresamente no solo porque sea la fiesta sino todavía más por los presupuestos humanos de su realización porque el hombre festeja o sea ¿cuáles son los motores o móviles de la fiesta? he identificado los siguientes e insisto no son ajenos a lo que ustedes conocen sobre la fiesta de entrada yo les decía si hay un móvil devocional o sea si se hace una fiesta es porque hay un santo porque hay una virgen porque se conmemora digamos a los sagrados lo que yo sí subrayo es que bueno está bien pero solamente se trata del creer por creer yo digo no son solamente fundamentos netamente ideológicos o sea tiene que ver ahí algo práctico algo material que de alguna forma esté mojilando esté estimulando esta devoción a determinadas imágenes y si uno revisa de pronto todas las peticiones que se le realizan a determinadas imágenes los favores que se le solicitan las razones por las cuales se le agradecen digo prácticamente podemos resumir todas las peticiones en dos asuntos la población está pidiendo por la procuración de su salud por el restablecimiento de la salud porque de pronto estaban enfermas y en determinada imagen de determinado santo los alivio y por otro lado están pidiendo por algo que es inevitable que es inherente a todos los humanos por el poder comer por el poder tener elementos para sostenerse por la subsistencia de hecho ahorita vamos a ver inclusive hablando de poblaciones indígenas que hacen ellos inclusive hasta el día de hoy con las imágenes que se están pidiendo por el buen temporal les están pidiendo porque se den maíz en otros casos porque han conseguido trabajo porque tienen trabajo porque lo conservan entonces finalmente el hombre se acerca a las imágenes pues buscando estos dos elementos tener salud y tener que comer así de sencillo el otro asunto que ya comentábamos es que la fiesta se convierte en un espacio de prestigio y me parece que los ejemplos pues abundan pero también es un espacio donde las poblaciones construyen su identidad porque la fiesta es una manifestación de carácter social de carácter digamos comunitario digamos no es tanto que yo pudiera hacer solamente una fiesta yo solito o sea sí necesito hacerla de manera social en la fiesta se socializa el otro aspecto que también ya hemos tocado la fiesta se convierte en un día de excepción o sea de pronto hay ciertos errores que se pueden digamos cambiar si normalmente se trabaja en teoría en la fiesta no se trabaja se va más a divertir a gozar de los placeres mundanos o sea la comida la bebida podemos decir inclusive que si de pronto los tiempos están perfectamente establecidos con las fiestas el tiempo o sea activo se prolonga o sea pensemos que también de alguna forma como que la noche o sea ese día pensemos en el asunto de la iluminación de la pirotecnia pensemos también que las imágenes a quienes se festeja que ocupan durante todo el año ciertos lugares tradicionalmente de pronto con motivo de las procesiones salen literalmente de la iglesia o sea cambian completamente su rol pensemos también que espacios que normalmente son siempre los mismos con motivo de las procesiones o sea cambian también radicalmente o sea es un día de excepción por donde le quedamos pero si normalmente se ahorran en la fiesta pues se derrochan a más grande o sea eso es uno entiende por qué por qué la gente está haciendo fiestas el otro asunto que de alguna forma se liga con este asunto del día de la excepción no podemos negar que la fiesta también guarda una cara profana o sea así como hay una cara sagrada también es cierto que se vincula sin demuestra con lo profano y ahí lo que les he puesto los hombres no solamente digamos van a rezar también van a divertirse ahí es donde uno puede visualizar al hombre crúdico en su máxima expresión en una raza se va a entretener hay juegos hoy actualmente pues si ubicamos a una fiesta inmediatamente la asociamos con juegos mecánicos pero en esta época también hay juegos juegos de azar juegos de lotería o sea son maneras con las gallos corridas de toros la ruleta la ruleta o sea de que ha habido juegos las camañas así es de que ha habido juegos ha habido juegos o sea la fiesta y el juego también se relacionan ajá por eso que algunos se senten también sobre el juego así es así es un modus vivendi yo les decía que aunque en sentido estricto fiesta y trabajo se contraponen y que los hombres van se divierten se entretienen con la fiesta no podemos negar que la fiesta a su vez también se constituye una fuente de ingresos para determinada población yo lo que encontré de manera atinada es que tan solo pensemos hablando de la población quien termina beneficiándose con la fiesta o sea hay comerciantes que hacen su agosto con motivo de la fiesta resulta ser que la fiesta es una fuente de trabajo para los coheteros pensemos que o sea ellos están atentos a las fiestas yo he encontrado casos de coheteros que prácticamente se están desplazando de una a otra población o sea ellos saben cuando es día de fiesta los 275 días del año son los mismos puesteros que van a morir en contra de otros pueblos así es porque arrojar cohetes tampoco es cualquier cosa o sea si tiene su grado de dificultad se ocurren accidentes e inclusive hay coheteros que prácticamente llegan a morir por motivo de trabajar no tiempo pues el pan de fiesta que le dicen y hay pueblos que se presentan en la segunda fiesta así es así es así es entonces si hay gente que se beneficia con la fiesta y claro si de pronto quieren reducir el número de fiestas bueno es tanto como quitarles pues va a parte de su sustentamiento exacto de la economía de la fiesta y resulta ser que hablando de esta economía el móvil económico de la fiesta no solamente la población se beneficia con ella pensemos que también la fiesta se convierte como les decía en una fuente de ingresos para las autoridades locales si uno revisa de pronto las partidas de ingresos y ingresos de los municipios resulta ser que hay ingresos por concepto del derecho de piso o sea nos está hablando de comercio y muchas veces el comercio se hace no solamente los domingos que ya en sí es un día de fiesta sino también propiamente los días de fiesta entonces obviamente las autoridades perciben igual resulta ser que también se cobra a veces a los vendedores ambulantes y ellos también están haciendo su abuso con motivo de reyes entonces ese es un ingreso que también va a parar a las arcas municipales y pensemos que muchas veces hay bandos municipales en los cuales se están regulando los juegos o sea hay juegos que se permiten hay otros que se prohíben porque dicen estos en lugar de ponerse a andar jugando deberían de andar trabajando hay un bando que estipula que están prohibidos los juegos la gente está rompiendo lo que nos dice la ley bueno ok ya la rompieron nos van a pagar más dinero otra cosa también de ingresos es por ejemplo la venta de comida la venta de comida que siempre hay que comprar las mochiladas de todos los días para toda la comida que se venden y luego para hacerla para elaborarla también para comprar eso la cual querían porque este espacio también es normalmente descrito porque ya hay ciertas poblaciones que se especializan en la producción del porco ¿a dónde va a parar ese punto? pues en contextos festivos hay vendedores ambulantes inclusive ahí de pronto sabemos de su existencia porque de pronto hay conflictos hay riñas ya se levantó el informe y sabemos que la riña tuvo su origen a raíz del consumo de pulque que estaba vendiendo determinada vendedora de determinado vendedor entonces sabemos que fueron a vender pulque en días de fiesta inclusive propios particulares les digo que llegué a revisar documentación padrones y demás también abundaban mucho y esto en las cabeceras municipales las vinaterías entonces no faltará también quien llegase a consumir vino aunque buena parte de lo que se consumía en la fiesta en realidad era la tura y ahora pensemos en el asunto de los curas barrocos ellos por concepto de misas muchas de ellas solamente se realizan en fiestas pues tienen que percibir ingresos entonces también es una fuente de ingresos para ellos cuando uno se pregunta bueno ¿quién sale ganando por motivo de las fiestas? no solamente la población también las autoridades políticas y también el sacerdote exacto eso es el contradictorio siempre que escuchamos a un sacerdote queja es que es eso es un doble discurso y siempre que lo escuchamos quejarse bueno pero ¿y usted no se beneficia con esto? por supuesto así es miren entonces para ejemplificar lo que les acabo de decir nuevamente me apoyo en los retratos del señor del huerto porque digamos visualmente es lo que mayor logré sustentar en esta investigación ¿dónde viene el señor del huerto? en Atlacomolco ajá y de hecho hay que decirles que es una devoción que también inclusive ha llegado un poco a politizarse yo de pronto he escuchado que la gente dice que inclusive el propio Enrique Peña Nieto es el voto de esta imagen que con motivo de las elecciones se acercó a la solicitar a la presidencia y dicen y el señor del huerto se la concedió el señor del huerto sí o sea nada que ver de pronto es tanto como echarle la culpa eso no se inca frente a nadie así es y por si eso es muy fácil que hay en otra comunicación no por eso no eso es para darle un gusto a la gente exactamente exacto y bueno esta imagen que corresponde a un Cristo a un Heche Omo originalmente se emplean los actos de Semana Santa después dice la tradición se renueva la imagen era una imagen que tenía contaba con amplio arrego por parte de la población entonces inclusive el principal instigador de que se le edifique su templo es el pura párroco del momento sabemos el templo se edifica entre 1810 y 1811 o sea un año eso nos está hablando del impacto del arrego que tiene la imagen y vemos que a medida que va avanzando el tiempo la imagen va acumulando milagros quise compartir con ustedes esta imagen solamente para que veamos en la primera imagen el asunto del cetro que porta si uno lo ve dice bueno y la población labradora que abunda mucho en el valle de Iztlahuaca Tlacomolco porque el señor de Iztlahuaca no solamente tiene devotos de Tlacomolco también los tiene de Cocotitlán también los tiene de Iztlahuaca o sea no es una devoción estrictamente de Tlacomolco es una devoción que irradia hacia otros lugares y resulta ser bueno es población labradora cuando ven esta imagen uno se pone a pensar que pudieron haberlo solicitado con qué debieron de haberlo vinculado seguramente con cuestiones abiertas esa es una plata de maíz ¿no? sí así es ¿lo dicen que tiene? no el santo el la virgen solamente está con las con las manos digamos ahí la madre de Cristo digamos y les traje este otro porque resulta que este exvoto no se alcanza a ver mucho en la vida pero les comentó el contenido este es un exvoto que elabora un curandero de Tlacomolco dice ya mucha gente ha acudido conmigo para que les alivie ciertos padecimientos no ha podido entonces dice me encomendé al señor de Tlacomolco y a su madre la virgen santísima y les pedí que si me restablecían a 25 enfermos que pudiesen conmigo les elaboraba el exvoto y nos dice y resulta ser que no me alivieron a 25 personas me alivieron a 35 personas y entonces este exvoto consigna los nombres de las personas y los padecimientos aquí vemos de manera muy clara lo que les decía o sea si uno se pregunta cómo se va configurando cierta devoción cómo ciertas imágenes llegan a popularizarse pues se deben estos dos aspectos la salud y la subsistencia entonces el señor del muerto pues se convirtió en una imagen de ámbito pero en teoría cola el curandero debía bastante y la gente ¿cuáles son las enfermedades? se nos habla de ciertos dolores de costado dolores de pecho o de corazón se nos habla de hemorragias este alferecimiento así es así es ¿de qué? alferecimiento alferecimiento una obstrucción en la vida respiratoria y de hecho son catalogadas inclusive como enfermedades endémicas de atlacomunico en realidad es que el atlacomunico es muy frío así es y también ya que tocamos ese punto también hay que pensar cómo esas condiciones de alguna forma pues sí condicionan mucho la producción aérea o sea a veces se retraen las lluvias pero también tenemos heladas permanentes y históricamente a raíz de la introducción de ganado en este espacio o sea los suelos se fueron desgastando entonces las tierras digamos no terminan de ser de la mejor calidad y si a eso le sumamos ciertos siniestros bueno pues sembrar y que se logre una buena cosecha la verdad es que sí está complicado entonces de pronto acudir a ciertas imágenes bueno uno entiende por qué lo hace es un capitulo simbólico así es y bueno no podemos pasar por alto siempre que hablamos de religiosidad y que de pronto es motivo de discusión de los sacerdotes de la iglesia es que estos prácticamente no se apegan a lo que nosotros decimos no podemos pedirles que crean en los términos que está estipulando la iglesia porque de entrada pues tienen otro barraje cultural completamente distinto o sea desde ahí empiezan los problemas y al final de cuentas ellos buscan satisfacer ciertas necesidades a su manera entonces este otro ex voto es muy particular porque nos remite a una peculiar manera de entender la religión se los voy a leer rápidamente dice el 26 de febrero del año de 1857 le aconteció la más está ahí borroso el asunto yendo para marcharse enfermarse de un fuerte dolor visitado en la hacienda G. de Bravo hallándose gravemente malo invocó cambiar de la religión al señor del huerto y pidiéndole restablección y al instante sintió el hirio y pronto se restableció y prometió llevarle este redablo al haber recibido este divino señor prácticamente aquí lo que este hombre que no dejó consignado su nombre y obviamente por lo que escribió nos estaba diciendo ¿me restableces la salud o cambio de religión? así es el suyo entonces es una manera particular de entender la religión y yo lo que también he dicho hay que tener presente también ese año la fecha de su expedición 26 de febrero del 57 habían pasado unos días 5 de febrero del 57 que se había jurado la constitución y entre los debates que había dado pie ese documento estaba la libertad de cultos no se termina de establecer lo va a ser la ley de libertad de cultos pero digamos ya había generado ruido o sea la posibilidad de que no solamente se practicara el catolicismo ya se había abierto me parece que pues este tratado se está haciendo eco de esa situación pero también hay que olvidar por ejemplo que una de las costumbres a nivel de poburos indígenas también justo era si no me restableces mi siembra o si no haces esto te voy a castigar no te voy a hacer fiesta o no te voy a llevar flores tal vez bien aunque seas el santito pero ahí a niña San Antonio no se lo voy a hacer para que te des cuenta aquí yo está condicionando pero el hecho de que si yo soy un devoto soy un fiel pero si tú no me cumples no te voy a hacer esto o te voy a quitar la niña en ese caso me quitaron la niña San Antonio porque ese no había cumplido yo les cuento actualmente en el Estado de México hay poblaciones donde se venera a San Miguel Arcángel y San Miguel Arcángel puede mandar lo mismo lluvias que heladas cuando caen heladas no faltan poblaciones en donde digan ah nos mandaste una helada este te vamos a vamos a hacer que sientas más o menos lo mismo entonces toman la imagen y la meten en agua para que sientas lo que nosotros estamos sintiendo o sea es otra manera de entender la religión el sistema de creencias así es y de alguna forma nos acerca un poco a la concepción religiosa que se tiene en Mesoamérica o sea en Mesoamérica los dioses no son ni buenos ni malos no son santos más bien no son santos o sea son prácticamente como los seres humanos obran a veces de manera buena a veces de manera negativa por eso es una semejaza al hombre así es porque ahí también es el idea de la fiesta ¿no? porque digamos es borracha ¿no? también debe de emborracharse ¿no? es santo debe de expresar ese gusto ¿no? si le agrada o no a esos colores que pueda tener ¿no? la piel bueno a través de la madera la pintura estamos borrachados con el también así pues bebiendo la comida el deseo también hay los alimentos antes de compartir el alimento que ahorita ya se acostumbra a tomar todo le ofrecer todos los foros que vienen de visitar primero le he llevado a su santo cada quien de los pueblos primero y el santo festejano le ponen ahí sus tortillas con mole y este a veces ya se le ponen cerveza o simbólicamente ¿no? para los simbólicos así es ahora les comparto una imagen sobre el tianguis de principios del siglo XX en Islahuaca vean justamente quienes van a comerciar muchos creo que la indomente también no sabe quienes le dan cita en el tianguis y que estos días de mercado también se podían ver por motivo de la fiesta y les traigo algunos ejemplos que nos hablan del vínculo entre la fiesta y el comercio la parte económica que trae consigo la fiesta como la fiesta genera trabajo para la población entonces aquí tenemos un documento de Jocotitlán de Santiago Castanleje que es una población de Jocotitlán donde dice tengo la honra de manifestar a usted que el sábado 25 del presente 25 de julio día de Santiago Apóstol del presente en la fiesta de este lugar a la que concurre alguna gente por el tianguis de ese día suplicando a ese de su digno mando se sirva a mandar una orden para poner una ronda que vigile el buen orden es la fiesta de Santiago va a haber comercio y de pronto dicen mande a alguien para vigilar el buen orden porque si algo tienen en común la fiesta de comercio es que son manifestaciones multitudinales y eso y eso también entonces vamos a mandar a alguien que regule ¿no? así es este otro de San Miguel Tenochtitlán dice tengo la honra de participar a usted que he notificado al ciudadano Darío López pero no está en el lugar según se está trabajando cohetes hasta el pueblo de Jalpa 21 de diciembre este hombre Darío López es cohetero de Tenochtitlán fueron a buscarlo no lo encontraron porque ya están trabajando igual es su trabajo arrojar cohetes hay una fiesta en la población de Jalpa que pertenece a Isla Huaca sus fiestas tienen lugar en diciembre entonces vean los coheteros o sea la fiesta para ellos es una fuente de trabajo y no conforme con eso revisando también padrones de pronto encontré el siguiente dato resulta ser que y así ordenados como se los estoy presentando de Jocotitlán tenemos a Gregorio Urbina que es cohetero tenemos a Rutinio Montoya que es cohetero Fabián Montoya cohetero Antonio Montoya cohetero resulta ser que inclusive había familias cuyo piso era ser coheteros es una fuente de trabajo la fiesta les proporciona trabajo eso nos habla entonces de la demanda que debió de haber tenido la pirotecnia en las fiestas lo que pasa es que la configuraron a través del ejército y también a través de un impuesto por lo mismo que era demasiado también se graba y es que aquí es lo curioso si uno va en la época novespana resulta la corona nada tonta si establece ciertos impuestos o sea yo nada más tengo el derecho de vender de distribuir ciertos artículos de recibir ingresos y resulta ser que percibía ingresos por la pólvora y que percibía ingresos también por los gallos y que percibía ingresos por el público nada tonta si sabía que por eso tenía por otro y miren este es un programa que encontré con motivo de la fiesta de nuestro padre Jesús es una fiesta de renombra para San Felipe del Sol y aquí es donde uno advierte distintas caras de la fiesta en letras grandes nos habla que la función religiosa ahí vemos la parte devocional o sea el móvil de la naturaleza de la fiesta pero en unas letras todavía mucho más grande nos está diciendo que va a haber una etapa de gallos va a haber gallos y esto nos está hablando del móvil de la fiesta y abajo en letras chiquitas casi nos alcanza a ver nos está invitando a la gente y dice y va a haber mesones y va a haber puestos de comida esto nos está hablando de cómo también se está moviendo la economía como una fiesta entonces hay distintas caras que suministra la fiesta estamos hablando de que este programa es de ahorita les pasó el dato es de principios de del 20 ajá 1907 1907 este programa yo no lo encontré en San Felipe del Progreso lo encontré en el archivo de Atragón eso es de que nos está hablando es un programa que está circulando o sea se está convocando a gente de diversos lugares a la fiesta claro porque el diánsito o bloqueo y conocemos con el concepto de la región para concluida para concluir y hemos llegado a la parte interesante hay un marco que está regulando ciertos aspectos de la fiesta ya vimos todas las razones que se tejen para hacer la fiesta o sea qué es lo que se gana las múltiples caras que trae consigo la fiesta con estos elementos de por medio vamos a ver cómo entonces va a responder la población cuando de pronto hay una legislación que les está regulando sus expresiones y ahorita en algún punto voy a recuperar el comentario que nos hacían de que hay ciertos aspectos que están marcados por la tradición por la costumbre y ese va a ser un argumento que van a emplear inclusive las poblaciones para decir pues que nosotros tradicionalmente así seamos la fiesta queremos que siga realizándose así el derecho constitucional así es que afortunadamente también está reconocido como una de las fuentes del derecho como algo que es justamente un derecho que vale tanto como el escrito entonces de entrada a decir no hay una respuesta son múltiples respuestas y en todas ellas si alcanzamos a percibir a la población como agente agivo de esta fiesta que quiere procurar que quiere conservar y de entrada muchas veces nos llegan a pintar a la población y sobre todo a la población indígena como ignorante como tonte que desconocen muchos aspectos lo que yo encontré por los documentos que consulté es que ellos obviamente sí conocen la legislación y saben cómo negociar saben cómo de qué mecanismos echar mano para intentar digamos ahí hacer que las autoridades cedan a sus demandas este es un documento procedente de Santiago Yeche tiene su fiesta el 25 de julio vean esta solicitud que está haciendo la autoridad de Santiago Yeche el fiscal Camilo Marín a la autoridad política de Santiago Yeche 12 de julio de 1871 es decir unos días previos a la fiesta y fíjense ustedes este argumento que emplea dice siendo una costumbre ya muy antigua de solemnizar en este pueblo la función que anualmente se hace al santo patrón y estando ya muy cerca el día 25 de julio hemos de agradecer a usted se digne permitir su licencia para que salga la procesión como es costumbre y en caso de que usted no la pueda darse sirva recabar la del ciudadano jefe político del distinto conocen la ley saben que para estos momentos hay que solicitar un permiso el hombre se está dirigiendo de manera muy respetuosa o sea el lenguaje pesa mucho inclusive esta es una parte del documento pero el documento total inclusive está invitando a la autoridad es una manera de intentar exacto de convencerlo de persuadir y también chequen dice si usted no puede dar el permiso vaya con el jefe político ¿qué quiere decir esto? que si no pueden tener eso lo vamos a ver de manera muy clara en el siguiente ejemplo si tú no puedes yo sigo con el jefe político ellos como que tienen varias opciones si no podemos negociar con el alcalde de nuestro pueblo vámonos con el presidente municipal y si no porque igual ya conocemos nos va a decir que no vámonos con el alto mando vámonos con el jefe político o sea no se están saltando la la milagre exacto tienen varias opciones vamos a ver cuál sería claro entonces tontos no son a mí me quedó claro con este estudio que tontos no son ahora otro aspecto no podemos negar que para bien o para mal pues la corrupción está bastante arreglada en nuestra sociedad y hay que decir que insisto para bien o para mal gracias a esta corrupción también se lograron al tener las fiestas en este momento resulta ser que hay poblaciones que de pronto solicitan el permiso y saben que no se los van a dar que quieren sacar al santo que quieren hacer la procesión que la ley está prohibiendo entonces dicen ok de que la vamos a hacer la vamos a hacer vamos a pagar la multa correspondiente porque sabemos que estamos impregiendo la ley pero permítanos hacer la procesión es lo que hicieron los habitantes de San Miguel de Tenochtitlán y en otro segundo momento resulta ser que ellos están acudiendo directamente con el jefe político de Izahuaca les están entregando una cantidad para que les permita hacer la procesión en honor a San Miguel el jefe político no les entrega ningún documento escrito en donde conste que les está dando el permiso porque de alguna forma eso implica dejar exacto implica dejar evidencia de que el China acabo de cometer un acto de corrupción y obviamente aquellos que cometen este tipo de actos de lo que menos se ocupan es de dejar evidencias que vienen pero sabemos de eso porque los habitantes de San Miguel de Tenochtitlán se acercan al presidente municipal y le hacen saber nosotros le hablamos con el jefe político ya le entregamos cierta cantidad él ya nos permitió la procesión entonces queremos ver bueno en qué quedamos contigo entonces gracias a eso es que sabemos que por ahí hubo una moratita para permitir la procesión y vemos que si por un lado a veces si se recorre a la solicitud de manera escrita en casos como este se está haciendo de manera informada o sea no hay ningún documento por escrito y eso nos conlleva a la siguiente reflexión fíjense ustedes que revisando qué poblaciones están pidiendo esa clase de permisos a veces encuentro que muchas veces la misma población está solicitando haciendo este tipo de solicitudes en distintos años pero resulta que también hay casos en los cuales no encontré a poblaciones que en ningún momento solicitaran el permiso correspondiente eso me hizo ser un poco mal pensado y llegar a la siguiente conclusión pudiera ser que existieran documentos pero que se hayan perdido por desgracia esa es la situación de nuestros archivos muchas veces están descuidados muchas veces extraen documentación pudiera ser pero también pudiera ser que entreguen el documento ese tipo de documentos Tuscama existió porque resulta ser que bien las poblaciones pudieron haber pensado coludidos con sus autoridades políticas inmediatas con los jueces auxiliares podemos hacer la fiesta y no solicitamos ningún permiso o sea que no se enteren las autoridades además ya sabemos que si lo solicitamos pues no nos lo van a conceder entonces entrar digamos en complicidad con las autoridades políticas inmediatas que las autoridades municipales y menos los jefes políticos que no se enteren si se enteren en el caño se necesita la fiesta así es entonces esos silencios dan mucho de que pensar yo creo que esto lo hacían las autoridades lo hacían con el propósito de sacar dinero era ahora víctor claro porque si nos vamos a prohibir sabemos que lo van a hacer las que pagamos pero yo te pregunto además en el caso de las peregrinaciones ¿cómo hacían? que iban de un lado hasta otro aquí tienen que pagar las procesiones pues son digamos en un espacio mucho más restringido las peregrinaciones son más lejanas no llegué yo a encontrar por lo menos para este espacio un caso que me remitiera a una especie de transacción económica que conllevara pues un permiso para las peregrinaciones pero se encontré un caso de Mazahuas de Santo Domingo de Guzmán es una población que se sitúa en Aslahuaca que resulta ser que eran requeridos para ciertos trabajos para edificar para trabajar en la construcción del puente de Caro que se ubica en Cogotitlán pero resulta ser que ellos solicitan el permiso por una semana para no trabajar porque tienen que ir a una romería a Chalma es decir que solicitan el permiso de no vamos a trabajar en la semana porque vamos a ponerse en la semana no sabemos en qué queda la situación pero si algo me queda claro es que las peregrinaciones si siguen constituyendo una parte vital de la religiosidad con todo lo que diga la legislación o sea está complicado y yo siempre lo he dicho bueno a raíz de esta investigación lo que yo he llegado a sostener si hay algo que cuesta mucho trabajo regular son las manifestaciones sociales y culturales y lidiar con esto y pedir que se comportara tal cual lo decía la ley pues era un era un asunto quimérico o sea cuando cuando se futórico sí y esto es permiso aún siguen haciendo o hasta cuando se fue haciendo les decía que hubo dos momentos prácticamente a partir de de 1860 hasta 1874 o sea con la ley de Juárez sí les dan esa posibilidad de que emitan sus permisos y ya las autoridades verán si les dan sí o no el permiso a partir de 1874 el presidente en turno le dio de Tejadas y es muy empático y dice ni con permiso de Conar ustedes no van a hacer ningún acto de culto externo fuera de los templos si quieren hacerlo pues está adentro sin embargo pues sí se infringe la legislación sí pero la resistencia de los mismos pueblos hace que se continúe ¿no? es algo muy interesante son los bandos municipales donde justo dicen negocia esta situación tanto jurídica como cultural de los mismos pueblos así es y yo les cuento inclusive con la Semana Santa la Semana Santa es una de las fiestas que más preocupa inclusive al propio gobernador yo alcancé a ver que año con año se despachaba y ya está cerca la Semana Santa les pido por favor a ustedes autoridades que regulen que cuiden esta manifestación claro que les preocupaba porque también es una manifestación donde se congrega mucha gente donde que seguramente se infringían la legislación y año con año o sea siempre el mismo recordatorio siempre el mismo recordatorio ¿qué necesidad debe de ser el recordatorio? o sea si siempre los han recordado de manera constante deben de cuidar los actos es porque la ley se está quebrantando claro y además todo esto lo que hemos estado hablando y más aún Chalma se celebra en Semana Santa exacto exacto o sea muy interesante el asunto ahora ¿encontraste algún documento que dice aquí hubo algún enfrentamiento alguna cosa más seria entre la policía y gente que a fuerza quería sacar a tu santo en procesión o ir a la perigua ahorita les voy a comentar ya estamos a la mitad de llegar a ese punto solamente antes de llegar a ese punto quiero decirles que contrario a lo que uno pudiera pensar de que con esta legislación se reduce el número de fiestas resulta ser que inclusive años después de que Juárez emite su decreto reconoce otras fiestas no religiosas pero sí de carácter cívico pero en realidad el calendario en lugar de hacerse más corto se va haciendo grande porque ya tenemos 16 de septiembre ahora se incorpora el día de la constitución 5 de febrero y se incorpora el 5 de mayo el día de la batalla de la guerra entonces va engrosando Juárez con más fiestas cívicas ese calendario es una manera como que de intentar ganar más poder frente a los fiestas pero eso también implica que el calendario festivo de alguna forma en lugar de cortarse como lo hubiese querido en un primer momento se está haciendo más ciudadano porque las fiestas siempre conllevan todo un discurso cuando uno revisa bueno qué fiestas están elevando los liberales a este rango no se está hablando de fiestas que no se habla de un México liberal republicano progresista o sea todo conlleva también un discurso también las propias fiestas religiosas y ocurre que en los propios espacios que yo he estudiado hay también a fines del 19 también van consolidándose devociones o sea si inicialmente nacen con dedicarle ciertas misas a determinada imagen resulta ser que para fines del 19 ya tienen su propia fiesta y algo muy recurrente en el caso de Isla Huaca encontré que para fines del 19 se crea la asociación del Señor de la Corona que es una imagen de un Cristo que ha sido bajado de la cruz y tiene una vigencia entre 1892 y 1905 también a finales del 19 es la época del impulso del auge al Sagrado Corazón de Jesús eso también está llegando a distintas poblaciones en Isla Huaca pues más ajena y también el Sagrado Corazón de Jesús cuenta con su propia asociación y hay cuadernos donde vemos las cuentas que se destinan para su fiesta entre 1891 y 1906 o sea al interior de las poblaciones también las devoluciones están creciendo están haciendo nuevos motivos festivos ok aquí me acabas de dar un dato interesante por ejemplo en México el 5 hay un Cristo justo que la gente lo recuerda que se tiene existencia su fiesta a finales del siglo 19 que se nos interviene y bueno con qué contexto ¿no? y los lo vienen venerando en los primeros días del año entonces me decían justo que era un Cristo que surge después de la independencia de México y el contexto que nos está platicando es la necesidad como la identidad esta parte de esa festividad de esa religión exacto hay que tener presente que 19 proceso de secularización proceso de crítica a la iglesia la iglesia está perdiendo el poder y ya no se queda de brazos cruzados o sea finalmente también responde a todas estas críticas y la mejor manera es hay que buscar ciertos símbolos que permitan aglutinar a la población católica que reactiven esa religiosidad esa espiritualidad que se está perdiendo entonces finales del 19 de hecho desde mediados se empeñan en promover el culto a la Inmaculada Concepción de María el culto al Sagrado Corazón de Jesús el culto a San José porque dicen también son imágenes que nos están hablando de la Sagrada Familia o sea hay que impulsar los valores desde la propia unidad familiar en el Concilio de la Comunicidad Mexicana no de la Sagrada Familia me acuerdo en esa época yo conozco los judíos por ejemplo el caso de los jesuitas que tienen todas las imágenes les quitaron las imágenes a los jesuitas y eran educados por jesuitas entonces costaba un trabajo porque como se les agrada el corazón de Jesús a otra costa entonces es muy famosísimo ese 1700 no exactamente como relabora simbólicamente las imágenes de Puerto de los jesuitas cuando los cortas entonces ahora ¿qué imágenes son las que vas a poner en lugar de las que tenía? hoy es un poco lo que están haciendo son las funciones del Concilio Provincial Mexicano eso lo trabaja a Andrés Lira que está publicado en el Colegio de Chocó pero es interesantísimo porque precisamente es el marco iconográfico las imágenes en relación con la propia simbólica exacto y de hecho a finales del XIX tiene lugar el quinto Concilio Provincial por eso entonces hay que buscar ese el quinto Concilio estar en un Colegio en Michoacán y también ese propio Concilio establece toda una serie de fiestas que deben de observar o sea la iglesia no se está quedando de brazos cruzados y está también tratando de enfrentar a la reforma de enfrentar lo que trae consigo la secularización el hecho de que de pronto la iglesia vaya perdiendo ahí cierto poder ¿no? de una manera de decir pues vamos a promover ciertos cultos y esos cultos que digamos surgen digamos desde la cúpula de pronto si están llegando a las poblaciones San José y San José o sea el padre la madre y ¿no? 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 ¿qué ha hecho? nos queda claro que es una población que podemos concibir como un agente activo es una población que conoce la ley que está negociando que está acudiendo a mecanismos formales pero también informales que está acudiendo a la corrupción por supuesto que independientemente de lo que diga la legislación también están emergiendo nuevos cultos más allá de que se supriman y por supuesto no podemos negar bueno también obviamente hay una complicidad entre la población y las autoridades políticas que no pueden deslindarse o sea el hecho de ser funcionario público pero a la vez ser creyente católico o sea eso nos debía entender también un poco su respuesta y por supuesto no podemos negar que a veces pues también las propias poblaciones acudieran a esa respuesta o sea la abierta infracción o sea les valía literalmente lo que decía la legislación y nosotros vamos a hacer la fiesta como tradicionalmente la hemos hecho inclusive hay casos en donde dicen ni necesitamos de permisos de las autoridades políticas y es más ni siquiera necesitamos de la presencia del curado del sacerdote nosotros podemos hacer la fiesta sin necesidad porque es nuestra fiesta entonces aquí es muy interesante en 1911 comunicación del 8 de septiembre este caso es de Atlacomulco dice se manifiesta que con motivo de la fiesta del día de hoy 8 de septiembre día de la natividad de María en el barrio era patrona de este barrio sujeto a Atlacomulco sacaron una procesión en el atrio con imágenes y aparato religioso sin ministros católicos no obstante haberse pedido permiso y haberse les negado o sea acuden a los mecanismos formales se los niegan no nos importa nosotros sacamos la fiesta así de sencillo pero como decías muy bien antes yo estoy cumpliendo en avisarte y yo estoy cumpliendo en pedir permiso pero tú no me lo dejes es otra cosa pero yo saco eso todo lo pasado ¿verdad? sí otra cosa que también se da ahora que se supone que los curas son los que tienen que dar la misa y si no hay curas pues no hay misa pero entonces la gente del pueblo lo que hace es hacer rosarios entonces cambia las misas por rosarios y entonces ya no necesidad y aquí justamente a principios del 20 yo encontré inclusive en el archivo parroquial de Isla Boca y como me costó el trabajo que se den esos archivos que hoy sí no se aparte de eso encontré un documento en donde consta que el párroco de Isla Boca está teniendo problemas porque no se puede desplazar a todas las poblaciones se desplaza a las poblaciones más cercanas hay oficia a misas pero en las más lejanas están completamente abandonadas entonces uno se pregunta ¿cómo le hacen estas poblaciones cuando necesitan misa? ¿cómo le hacen para digamos cubrir esa parte que también es fundamental en la fiesta? creo que este documento nos da la clave son fiestas que se están realizando sin necesidad de contar con un sacerdote eso nos está hablando de cómo estas poblaciones se están relaborando están haciendo su propia fiesta sin necesidad de ministros y también hay que ver justamente cómo el factor distancia ayuda mucho o sea se pueden hacer las fiestas sin necesidad de que las autoridades políticas presenten yo recuerdo que hasta los mediados de 70 en mi comunidad no se hacían misa ni las fiestas este nada más era la pura fiesta y la granza nada más y ahorita y ahorita ya hay hasta hay en la víspera y en la fiesta y en la pura fiesta pero este los rosarios ya no lo utiliza nada más los rosarios exacto es muy interesante todo el rosario rosario de 5 horas exacto y aquí está otro documento que sigue dando cuenta de eso ya pasó 8 de septiembre llegamos al 14 y dice que con toda energía se aprendan responsables de infracción leyes de reforma en el barrio de Tecuá y dice se cumplirá no sé en realidad si se haya cumplido o no exacto exacto pero ahí está justamente de hecho ahora sí respondiendo al comentario que me hacía este caso que les voy a decir no es del valle de Izaguaca sino inclusive de la propia Toluca con motivo de la fiesta en honor de la Virgen del Carmen porque ahí está el templo de la Virgen del Carmen resulta ser que de pronto la prensa denuncia la población de Toluca infringió las leyes de reforma le pagaron al sacerdote inclusive a la propia autoridad política para que les permitiera realizar la fiesta resulta ser que después reprendieron a las autoridades encarcelaron a los principales instigadores de la fiesta encarcelaron al ministro religioso y resulta ser que la población obviamente descontenta lo que hizo fue apersonarse ante las autoridades políticas y prácticamente aceptó una manifestación hacer ruido gritar muchas consignas en contra de las autoridades inclusive en contra del protestantismo y básicamente cuál es la respuesta de las autoridades termina liberando a los presos termina liberando al ministro o sea fue tanto el temor inclusive la prensa lo que comenta y no fue necesario emplear ni una sola arma ni un solo fusil a puros gritos la población logró su comento y la última el factor miedo recordarán ustedes el caso de los baños cuál fue la respuesta de las autoridades ante esta petición de Ida Alfonso García dice lo siguiente opinión de la corporación municipal del ayuntamiento de Islahuac que en su concepto no es conveniente acceder a lo que solicita el ciudadano Ida Alfonso García porque con la adjudicación o remate de los manantiales en cuestión podría originarse fácilmente un levantamiento de los indígenas de aquellos pueblos quienes considerarían a nuevo esa adjudicación como un ataque directo a sus intereses puede pues desde tiempo inmemorial están poseyendo los referidos manantiales no le hicieron caso a esta petición porque sabían que si atentan contra estos manantiales y se los adjudicaban la población se les iba a venir y les decía que no hay que perder de vista cómo es el espacio un espacio donde el 70% de la población era de origen indígena y donde esta población sí tenía antecedentes de levantamiento en 1858 1861 hay una rebelión más agua involucra varias poblaciones más aguas por decir si es una rebelión que no se ha estudiado y ya tengo algunas pistas así perfecto y resulta ser que si por algo pasó a la historia esta rebelión es porque los más aguas nunca se habían revelado como lo hicieron en esos años y resulta ser que la población indígena inclusive así lo comenta la prensa es una guerra de castas porque los más aguas prácticamente se dieron a la tarea de matar a la población blanca fuesen hombres fuesen mujeres o fuesen niños esta rebelión en buena medida tiene su origen porque el asunto de que a raíz de la guerra de reforma se están estableciendo pagos de contribuciones para sostener a la guerra y también se está de alguna forma forzando a la población a que apoye a los bandos en público y bueno dicen ellos bueno nosotros que tenemos que ver porque tenemos que pagar contribuciones porque tenemos que servir en una guerra con la cual ni nos van ni nos vienen entonces un poco la respuesta es levantarse en armas y para 1880 ocurre otra rebelión esta vez los más aguas en complicidad con los otomíes del norte del estado de México también se están levantando en armas o por lo menos hay informes que dicen han llegado ciertos rumores de que las poblaciones más aguas y otomíes se están levantando en armas y quieren realizar una guerra a los blancos me falta todavía precisar ese término de si traducen la porquería ¿cuál era la razón? para allá no es en 1912 esta es en 1880 me falta todavía precisar las causas y todavía afinar inclusive las causas de la primera que les dije es que por desgracia a veces ese es el problema solamente sabemos de estas rebeliones por los documentos los documentos son muy pacos y se limitan a decir se están levantando en armas quieren matar a los blancos pero no refieren de manera explícita de las causas hay que acercarnos un poco al contexto es un reto para mí pero yo sí estoy muy interesado en cubrir esa rebelión que está un tanto descuidad si hay por ahí unas noticias pero me parece que no se ha hecho un estudio así sistemático formato es un archivo de la defensa no, no, no ya no ya no ya no ya hace tiempo y además les interesa mucho a los militares que sepamos más de las cosas que tienen ahí o sea se abre mucho perfecto ya sé a dónde voy porque tengo documentación dispersa de ataque que encontré en Azlacomul pues sobre todo en Bucotitlán por ahí hay un periódico que nos habla sobre esa rebelión entonces tengo digamos fragmentos que me han remitido en esa rebelión pero perfecto una pregunta nada más ¿qué dijiste de los manantiales allá de los baños que como que se iban a levantar en armas los indígenas yo creo que era por una situación de mucha efervescencia en aquel tiempo ¿no? ahí me puedo decir pues que luego me puse a pensar eso tú dijiste después en los años 40 y fines de 40 tantos se llevaron el agua de Almoloya y nadie dijo nada entonces ¿qué? se llevaron el agua y que era fundamental todas las lagunas de Lerma se fueron llevando para México para acá para la ciudad entonces la gente sí se levantó pero no pero no hay una situación de imposición federal sí imposición y cuando reclamaron dijeron que todas las aguas pertenecían a la nación son federales son federales exacto hoy en la mañana la rola de la Comisión Nacional de Agua con el morir así es que oigan eso que usted comenta se aplica también para la zona de los baños si uno se pregunta aquí nos están hablando de la existencia de manantiales avanzado el tiempo en el siglo XX sí ocurre eso que usted dice prácticamente esa agua se extrajo para hacer justamente la ciudad de México y la población digamos no se enteró en un primer momento del acuerdo del que habían llegado las autoridades federales o sea lo que habían establecido ellas y que de pronto entran en conficiar con las autoridades municipales o sea se enteraron cuando ya todo estaba hecho hoy uno va a los baños y dice bueno se llaman los baños pero ¿y dónde están las aguas? se ha dado un espacio completamente tengo una colega que ha estudiado justamente estos procesos también es estudiosa de los mazahuas del Alto Lerma y de hecho les iba es una recomendación si quieren invitarla también van a quedar encantados con lo que hace solamente si tú vienes a comentar para que tengamos el contexto de la que te escucha muchas gracias de la que te escucha